Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Comics Americanos. Desde la llegada a Gotami viajando por DC. Capítulo 21. Después de que Jianli escuchó la voz del sistema, esta vez estaba un poco insatisfecho con la recompensa del sistema. Se puede decir que el dominio de las armas de fuego y la puntería no son lo que él quiere, y ahora tiene la habilidad con la pistola y la puntería que vaga por el propio artillero. No hay necesidad de nada más. Al segundo siguiente, volvió a escuchar un mensaje del sistema que rompió su defensa. Inicie sesión en tres generaciones de charlatanes, recompense nunca suficientes cajones de papel. NMD, aunque las tres generaciones de charlatanes no son la generación más famosa, los buenos villanos también son una especie de superpoderes, solo dale esto. Jianli no ha tenido contacto con tres generaciones de habladores del vientre, por lo que solo existe una posibilidad. El lirio negro. Por desgracia, olvídalo, esta vez no se calculará con tu sistema. Justo cuando Jianli quería irse, sus ojos vieron a una hermosa mujer sentada junto a la barandilla. Lleva unas medias negras muy icónicas, es la famosa ladrona fantasma de Gotham, Caduo Mancelina Kille. La puntería es buena, de hecho puedes resolver el tirador de la muerte, parece que eres un maestro incomparable que apareció de la nada. Ella observó la batalla desde el margen todo el tiempo, originalmente quería ayudar, por lo que el hombre que le interesaba le debía un favor. ¿Quién iba a saber que la otra parte en realidad presionó al tirador de la muerte para que peleara todo el tiempo, aunque no había ningún favor que vender, pero eso la hizo interesarse más en la otra parte? No puedo esperar a conocerlo todo de nuevo. Señora, ha estado observando la batalla y me entristece un poco que no ayude. Jianli sonrió levemente y dijo con una boca florida. Además, señora, me debe una cosa muy preciosa, ¿cuándo planea dármela? Al escuchar esto, Selena quedó un poco atónita, resultó que la otra parte había reconocido su verdadera identidad. Selena se bajó de la barandilla y caminó hacia el cuerpo de Jianli, quien solo olía un olor muy dulce, que era agradable. ¿Cómo me reconociste? Selena se acercó a Jianli y le susurró delante de la cara. ¿Me creería la dama si dijera que su hermosa figura quedó impresa en mi corazón y ocupó un lugar en mi corazón? Al escuchar esto, Selena sonrió encantadoramente, levantó su mano de Jade y la puso en el rostro de Jianli, y deliberadamente dijo en un tono extremadamente afectuoso. ¿Qué pasa si tus palabras conmueven mi corazón? Jianli agarró suavemente la mano de Jade de Selena en el costado de su cara y sonrió suavemente. ¿Debo ser considerado responsable? El juego entre los dos maestros terminó con los latidos del corazón de Selena. A Selena solo le pareció sumamente divertido, en términos de lenguaje, nunca había estado tan derrotada. En el segundo siguiente, se puso de puntillas y los labios rojos llameantes besaron la boca de Jianli, y poco después de que los labios se separaron, dio un paso adelante para acercarse a Jianli. Jianli sintió una suavidad en su pecho y luego escuchó a Selena susurrarle al oído. Esto no es lo más preciado, es solo un depósito. Esto dejó a Jianli un poco aturdido, y luego vio a Selena saltar de la barandilla y salir de aquí. Esta mujer, corre después de que la empujen. ¿Eh? Justo cuando Jianli estaba recordando el pasado, de repente frunció el ceño y sintió un rastro de cierta incomodidad. Miró hacia arriba en la distancia y sus ojos de águila vieron la pequeña nube en forma de hongo de la explosión en el muelle en la distancia. Parece que algo está pasando ahí. Jianli regresó al lado de Bárbara y vio que Bárbara también lo estaba buscando, y la otra parte se sintió inmediatamente aliviada después de verlo. Vete, ¿estás bien? Parece haber habido más de un ataque. Está bien, ¿qué pasa con Black Lily? Jianli nunca vio a Black Lily caminando con Bárbara, por lo que preguntó con curiosidad. Bárbara vaciló por un momento. A sus ojos, Jianli no parecía conocer la identidad de Black Lily, y la identidad de Black Lily parecía ser tan secreta como ella. Entonces decidió ser una buena persona por una vez. ¿Se ha ido por algo, eh? ¿Resulta que su nombre es Black Lily? La gente común realmente piensa que será un nombre muy extraño, y Black Lily abandonó su nombre anterior y se llamará a sí misma Black Lily en el futuro. Didi Didi de repente, sonó la máquina de comunicación específica de la familia de murciélagos en el bolsillo de Bárbara. Bárbara lo sacó y vio que era un canal público enviado por Batman, lo que significa que toda la familia Bat escuchará esta información en este momento. No rehuyó a Jianli y se lo acercó directamente a la oreja para responder. Soy Bárbara, ¿pasa algo? Pero en el segundo siguiente, sus pupilas se contrajeron levemente, aparentemente escuchó la noticia que la sorprendió. Bárbara le contó a Jianli la noticia de la muerte de Jason, y este último se quedó sin palabras y en silencio cuando la escuchó, y luego suspiró. Jason Todd es el Robin de segunda generación, y Jianli fue testigo de su cambio de huérfano al segundo joven maestro de la familia Waine, de un niño pedo que robaba ruedas a Robin, el asistente de Batman. Se puede decir que Jason es uno de los pocos amigos de Jianli en Gotham. Vamos, vamos a su funeral. Más tarde, Jianli y Bárbara llegaron a Waine Manor, y en ese momento, todos los miembros de la familia Bat y Waine Manor habían llegado. Nick Dwindick Grayson, mayordomo Afu, Lucius Fox, un importante responsable de logística como Batmobile. Dick vio la llegada de los dos y dio un paso adelante para saludarlos. Aún queda Bárbara, ha pasado mucho tiempo. Dick Grayson, el Robin original, fue el primer asistente de Batman, pero como no podía soportar las diversas restricciones de Batman, decidió volar solo y se convirtió en Nick Dune. Actualmente lucha contra el mal en la ciudad de Brudeaven. Por eso rara vez veía a otras personas tan lejos como Gotham. Lamento no estar allí, si lo hubiera hecho, podría haber evitado que ocurriera esta tragedia. Dick también fue testigo del crecimiento de Jason, del que se puede decir que es como su hermano, y la tristeza y la culpa son inevitables. Jianli miró a Dick, quien se culpaba a sí mismo sin ningún motivo, y miró a Bruce, que ya se estaba culpando a sí mismo, e inmediatamente sintió que este padre adoptivo y su hijo eran realmente similares. Ustedes son realmente parecidos. ¿Qué quieres decir? Jianli no respondió a las dudas de Dick, pero fue a la tumba de Jason y honestamente dijo que estaba triste, porque se trataba de una muerte real. Pero conociendo la línea mundial, Jason resucitará en el futuro, y mucho antes de ser enterrado, el cuerpo de Jason ha sido transferido por el suegro de Bruce, el líder de la Liga de Asesinos, conocido como el Jefe del Diablo. Rezoku resucitará a Jason y lo cultivará nuevamente, permitiéndole convertirse en el futuro antiero R-Dod. Tres meses después, el clima era un invierno nevado. El payaso escapa, el espantapájaros no aparece y Gotham City marca el comienzo de tres meses cortos y pacíficos. Pero es solo temporal, y si ignoras la persecución diaria de gánsteres en coches de policía, entonces Ciudad Gótica es realmente pacífica. Está ubicado en el lado este de Gotham City, que se llama Park Street, pero hay un callejón donde desde que los Waine fueron asesinados aquí, hay un lugar más famoso. Krimi Alley. Una hermosa y linda chica con cabello rubio y una gabardina pasó por Krimi Alley, se detuvo y miró hacia el callejón con ojos curiosos. Después de todo, cualquiera en Gotham conoce la dura noticia del asesinato de los Waine. Después de un momento de vacilación, la niña abrió su pequeña boca y exhaló un soplo de aire caliente en sus manos, para que sus manos no estuvieran tan frías. Más tarde, entró en Krimi Alley, con la intención de observar más de cerca este famoso lugar en Gotham. Pero lo que no sabía era que alguien la estaba mirando, y un hombre con ojos de ladrón primero miró a izquierda y derecha, y después de descubrir que nadie le prestaba atención, caminó silenciosamente hacia el callejón del crimen y siguió a la niña. Y la niña no tiene idea de que se encuentra en una situación peligrosa, una situación que pone en peligro su vida. Si eso no hubiera sucedido, la influencia de Waine habría mejorado Gotham. La niña murmuró con cierta curiosidad que los sucesivos jefes de Waine eran famosos monopolistas y filantropos, que desempeñaron un papel importante en la construcción de Gotham City. En su corazón, tal vez sin que esto suceda, el grupo Waine construirá mejor Gotham City. De repente, escuchó pasos detrás de ella y rápidamente se giró para mirar, solo para ver al hombre detrás de ella sacar una pistola de su bolsillo y apuntarla. Entregue las cosas valiosas. La niña de repente entró en pánico en su corazón, esta es la primera vez que ve una escena así, no esperaba estar tan cerca del borde de la muerte ahora. Rápidamente sacó su billetera y su teléfono móvil del bolsillo y sacó todas las cosas valiosas. Pero el hombre pareció pensar que algo andaba mal, miró a izquierda y derecha, sonrió con malicia a la niña y dijo, Aquí es donde murieron esos dos malditos ricos. ¿Quieres probarlo también? Tan pronto como salieron estas palabras, las pupilas de la niña se contrajeron, sus pies comenzaron a temblar incontrolablemente y su cuerpo siguió retrocediendo. Este sentimiento de impotencia le dificultaba respirar y luego cerró lentamente los ojos como si se resignara a su destino. No renuncies a tu vida tan rápido. De repente hubo una suave y magnética voz masculina en sus oídos, miró en la dirección de donde venía la voz y una sombra oscura pasó a su lado. La velocidad fue tan rápida que el gánster no reaccionó y Jianli le dio un puñetazo en la mandíbula, todos los dientes de su boca se rompieron y su figura voló hacia atrás en una parábola. Esa figura quedó impresa en la mente de la niña y esta marca fue recordada durante toda la vida. Cuando Jianli se dio la vuelta, el corazón de la niña tembló, Para ser honesto, esta es la cara más atractiva que ha visto desde que era niña, completamente desarrollada en su estética. ¿Cómo te atreves tú, una niña, a caminar sola por el callejón en un día tan tarde? Esto es algo peligroso. Jianli dio un paso adelante y pellizcó el puente de la nariz de la niña, lo que provocó que la niña se sonrojara repentinamente, hiciera pucheros y mirara a Jianli con insatisfacción. Uh Jianli sonrió levemente, efectivamente, todavía le gusta burlarse de las chicas lindas, y huir después de insistir es para hacer que la gente se sienta feliz. ¿Necesitas que te lleve a casa? La niña negó con la cabeza, Jianli pensó que la otra parte tenía cierta vigilancia hacia él como un hombre extraño, pero esto era normal. Está bien, entonces ten cuidado. Entonces Jianli se dio la vuelta y se preparó para irse, pero tan pronto como se dio la vuelta, la chica trotó frente al primero y le bloqueó el camino con los brazos abiertos. En este momento, Jianli estaba confundido por la chica, te enviamos a casa, no quieres, entonces estamos listos para irnos, ¿qué quieres decir? Chica, si planeas pagarme, entonces no es necesario. No, aunque la recompensa está bien mal, mal. Quiero que me enseñes cómo convertirme en un maestro como tú. La cara que estaba roja por el frío y la mirada de incomparable nerviosismo la hacían muy linda. Jianli de repente se dio cuenta de que estaba planeando adorar a la maestra, aunque la niña era muy linda y su cabello rubio también era muy encantador, pero no estaba interesado en aceptar aprendices. Lo siento, no voy a aceptar estudiantes, tienes que buscar otro hogar. Después de hablar, Jianli se perdió directamente el lado de la niña, y la niña de repente se puso ansiosa, e inmediatamente surgió una idea en su mente, y luego se dio la vuelta y abrazó la cintura de Jianli sin dudarlo. Prométemelo y te dejaré ir. Al escuchar esto, Jianli sintió que era un sinvergüenza guapo y suspiró impotente. Bueno, si puedes soportar lo que sucederá a continuación, te lo prometo. Cuando la niña escuchó esto, sus ojos brillaron instantáneamente con una luz brillante y dijo muy emocionada. ¿Es esto cierto? Por supuesto. Jianli sonrió levemente, sosteniéndole a cintura de la niña con una mano, haciendo que la cara de la niña se pusiera roja cuando nunca había tocado a un hombre. Y la otra mano de Jianli se levantó, y la pistola de gancho en su mano se enganchó firmemente hacia el borde del techo en el cielo, y luego rápidamente tiró de los dos hacia arriba. Gua al ver que se alejaba cada vez más del suelo, la niña de repente dejó escapar un grito y luego pensó en lo que le había prometido a Jianli, por lo que obedientemente cerró la boca. Eh, Jianli no pudo evitar reírse cuando miró la linda apariencia de la chica. Por cierto, todavía no sé tu nombre. Mi nombre es Estefania Brown. Estefania Brown. Jianli está muy familiarizada con este nombre, y también será miembro del superhéroe en el futuro, principalmente con el nombre en código spoiler, porque a menudo se mete con los crímenes del maestro de pistas de su padre. Al mismo tiempo, en la línea del mundo original, será la novia de tres generaciones de Robin Tim Drake, pero desafortunadamente, Tim fue asesinado por Warner Dogg, se convirtió en un cobre macho y salió. En definitiva, también una chica pobre. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Después de que los dos aterrizaron en la azotea, Estefania vio a Jianli mirándola con una mirada similar a la lástima. Esto confundió a Estefania, con una linda cabeza inclinada llena de signos de interrogación. Nada, felicidades por atender mi solicitud. Originalmente, planeaba ponerla en la azotea y correr, pero como Jianli conocía la identidad de la otra parte, no dejaría que su recompensa se fuera volando. También deje que la otra parte se mantenga alejada del niño apestoso de Tim que no tiene ojos largos y, al mismo tiempo, regañe a Warner Dogg en su corazón durante diez segundos. En realidad. Impresionante. Estefania saltó felizmente en su lugar, abrazó a Jianli con entusiasmo y luego se dio cuenta de que algo andaba mal en su comportamiento. Con la cara roja, rápidamente soltó a Jianli. Lo siento, estaba demasiado emocionado en este momento. Está bien, no me interesan los mocosos. De hecho, Estefania es una adulta y su figura definitivamente ha alcanzado el nivel de primera clase en Jianjuan. ¿Quién dices que es un mocoso? Estefania se sonrojó, hinchó las mejillas y levantó su pequeño puño para seguir golpeando el cuerpo de Jianli. Quien está enojado es un mocoso. Ah. Fuera de mí. Párate y no corras. Los dos son como amigos que tienen una buena relación, persiguiéndose y peleando en la azotea. Después de eso, Jianli le dijo a Estefania la dirección de su casa para que ella pudiera acudir a él cuando estuviera lista. Por cierto, en los últimos tres meses, Jianli compró una mansión como su nuevo hogar, para que no lo apretujaran en un pequeño departamento y nadie lo molestara. Ups, casi lo olvido. Jianli se dio una palmada en la frente, esta vez salió con un propósito. Como acababa de mudarse a una nueva casa, era necesario reponer muchos suministros, pero en ese momento el centro comercial estaba cerrado, miró el reloj en su muñeca y, efectivamente, ya era demasiado tarde. Después de pensar en estar en casa, decidida a transformar su nuevo hogar en el nido de amor más cálido del mundo, Jianli sacudió la cabeza con impotencia o pensó en cómo compensar a la otra parte. En ese momento, Jianli pasó por una floristería. ¿Eh? ¿Hay una floristería aquí? Dale Arley y un ramo de rosas como compensación. Jianli, que pensaba eso, entró en la floristería. Jingelbel cuando Jianli entró por la puerta, sonó el timbre de la puerta. El interior de la florería es como un sueño, las paredes y el techo están llenos de enredaderas enredadas y todo tipo de flores se llenan del olor a flores. Bienvenido. Sonó una voz fría. Jianli siguió la voz y vio a una mujer con cabello rojo brillante parada en el mostrador, vestía una bata blanca y estaba regando cuidadosamente la planta en maceta. Cuando Jianli se acercó a ella, ella levantó su bonito rostro, ambos se vieron los rostros y ambos quedaron asombrados por los rostros del otro. No sé por qué, Jianli siempre sintió que la mujer frente a él era muy familiar, amaba las plantas y el cabello rojo, Jianli no pensó en eso por un tiempo. ¿Necesitas algo? Quizás el superencanto influyó, y una sonrisa apareció en su rostro frío, que incluso la sorprendió a ella misma. Necesito un ramo de rosas. Ella asintió, rápidamente empacó un ramo de rosas, se lo entregó a Jianli y dijo en un tono extremadamente serio. Recuerda no malcriarlos y criarlos cuando llegues a casa, ¿entendido? No te preocupes, lo haré. Jianli se quedó un poco sin palabras sobre esto, este tono era como confiarle a su hija. Después de eso, Jianli conversó con ella por un rato, y la conversación fue bastante armoniosa, y justo cuando Jianli estaba a punto de irse a la caja, el ladrón con un saco entró corriendo a la tienda. No te muevas. Entregue todo el dinero. El ladrón apuntó con un arma a Jianli y a la mujer pelirroja, y lo mágico fue que las expresiones de los dos hombres eran demasiado planas. Jianli y la mujer pelirroja estaban un poco sorprendidos por las reacciones del otro, solo que el ladrón fue tratado como aire, como un payaso. Estoy hablando contigo. Los ladrones solo vieron a las dos personas mirándose y lo ignoraron, lo que lo enojó. En ese momento, Jianli seguía ignorando a los gánsteres y había adivinado aproximadamente quién era la mujer pelirroja, es decir, una de las famosas villanas de Gotham. Poison y Vipamela Isley. Y la hiedra venenosa que abrirá la floristería parece ser el escenario antiero que es a la vez bueno y malo. Te estoy hablando, estás sordo y no puedes oír. Tocar. El gánster perdió el control de sus emociones y golpeó el suelo con una palmada a la planta en maceta junto a él, y la planta en maceta se rompió directamente. Alguien va a morir. Jianli ahora sabía que alguien iba a tener mala suerte, porque alguien que apreciaba mucho las plantas ya estaba enojado. Efectivamente, el cabello rojo de Poison y Vipamela junto a ella se había revoloteado lentamente y la ira apareció en su rostro, parecía que el comportamiento del gánster realmente la enojaba. A medida que el humor del dueño cambió, las enredaderas circundantes comenzaron a alargarse, enredando directamente las extremidades del gánster. Hacer clic. Un sonido nítido sonó en el gánster y era obvio que los huesos de las extremidades estaban retorcidos vivos. En cuanto a por qué no gritó, porque la enredadera había sellado la boca del gánster, vi que la enredadera envolvió todo el cuerpo del gánster, como una momia, empujándolo hacia el techo. ¿Qué le va a pasar? Preguntó Jianli con curiosidad. Sé del alimento de mis hijos. Pamela entonces se dio cuenta de que el hombre guapo frente a ella no parecía tenerle miedo, y parecía demasiado sencilla acerca de todo en ese momento. ¿No me tienes miedo? Para ser honesto, justo ahora Pamela supo que había expuesto su identidad, esta florería tuvo que cerrar poco después de su apertura y ella no había abierto un negocio aburrido en Gotham. No quería lastimar a Jianli, incluso si la otra parte conocía su identidad, aunque era problemático abrir un lugar diferente, pero no había nada que hacer. Pero ahora la otra parte no parece tenerle miedo. Una dama tan hermosa realmente no puede tener miedo. Si fuera otro hombre, Pamela solo pensaría que a la otra parte le gusta su belleza, pero Jianli no lo odiaba, al contrario, por la bendición del superencanto. A ella le gustaron las dulces palabras de Jianli. Es hora de que me vaya, adiós, hermosa señora Pamela. A Jianli todavía le gusta la regla de correr después de ser empujado. ¡Oh, bienvenida la próxima vez como sabe mi nombre! Se le ocurrió una idea ridícula, pero entonces Pamela pensó en algo y miró el cartel que colgaba de su bata blanca, que era la etiqueta con su nombre de botánico, y allí estaba su nombre escrito. ¿Qué pasa conmigo? Incluso tenía algunas ilusiones que tendría en su vida. Jian dejó la motocicleta Arley y regresó a su lujosa propiedad, donde vio a Arley parada en la puerta esperándolo. Arley miró el reloj en su muñeca, abrazó su pecho y dijo. ¡Tinout, ¿dónde estás jugando otra vez? Jianli se acercó a Arley y deliberadamente puso la rosa detrás de él. No tengas prisa por enojarte primero, ¿ves lo que te compré? Un ramo de rosas apareció frente a los ojos de Arley, rompiendo instantáneamente el corazón de niña de Arley, y una vez más volvió al cerebro amoroso de Arley King. Eres tan bueno, vete. Después de que Arley besó a Jianli en la cara, entró en la habitación con una rosa en los brazos, olvidando por completo que Jianli no había comprado suministros y regresó. Jingle Bell sonó el teléfono móvil en su bolsillo y Jianli lo sacó para ver que era Bruce llamando. ¿Está pasando algo? Bruce. Vete, hay una fiesta aquí en Wine Mansion, estamos celebrando la elección del nuevo alcalde, vienes a veces. De todos modos, no había nada que hacer, Jianli simplemente aceptó la invitación de Bruce y se preparó para ir a la mansión Wine para un banquete. Jianli, vestido con un traje, llegó a la mansión Wine y el grupo reunió a nobles famosos y figuras de alto rango en Gotham. En este momento, Jianli vio una figura familiar, sonrió levemente y se acercó. Selena, que vestía un vestido negro, estaba bebiendo vino tinto y luego escuchó la voz de Jianli. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señora? Parece que podemos volver a encontrarnos, qué gran destino. Levantó sus ojos encantadores, las comisuras de su boca formaron un arco encantador y sus labios rojos ya me antes dijeron a la ligera. De hecho, es el destino, ven y acompáñame a beber la barra. Después de hablar, Selena también dio unas palmaditas en el asiento junto a ella, Jianli fue naturalmente respetuoso y obediente. Entonces, señora, ¿por qué está aquí? Se puede decir que Selena no es una persona de clase alta en Gotham City, ni es un hombre rico lo suficientemente rico como para sangrar, y la probabilidad de ser invitada es extremadamente pequeña. GG vine solo, solo busca a un bastardo desventurado y pide una invitación. Esta importante palabra, Jianli, puede entenderse como robar palabras, después de todo, esto es algo que solo Caduoman con manos pequeñas no es muy limpia puede hacer, y también es una lástima para el desafortunado bastardo al que le robaron la invitación. Todos aquí son ricos y ahora estoy ganando mucho dinero. Después de eso, Selena no supo de dónde sacar algunas piedras preciosas de diferentes colores, así como varios collares y relojes que obviamente eran extremadamente valiosos. Mostró en secreto a Jianli, y luego, en la vista que solo Jianli podía ver, puso esas cosas preciosas en su gran corazón. Las comisuras de la boca de Jianli se elevaron ligeramente, bebió todo el vino tinto que tenía en la mano y luego dio un paso adelante para sostener el hermoso rostro de Selena y la besó suavemente. MMM. Selena no se resistió en lo más mínimo el comportamiento de Jianli, por el contrario, todavía tenía algo de placer en su corazón. Todos en la fiesta se sintieron atraídos por la escena de la talentosa belleza, y nadie se atrevió a aplaudir y perturbar esta hermosa escena. La fiesta de celebración se convirtió en su mundo de dos personas. Bruce sacudió la cabeza con impotencia y dijo con una sonrisa. Y a Fu a un lado miró a Jianli y Selena con mucha envidia, como el cabello de Bruce, se puede decir que Jianli creció con sus propios ojos. Y ahora Jianli parece tener una relación profunda con esa mujer y es posible casarse y tener hijos en el futuro. Fu miró en secreto a Bruce y no supo cuándo su joven maestro podría encontrar una mujer con quien casarse y tener hijos. Aunque están el maestro Dick y el maestro Jason, él todavía espera que la familia Wine tenga su propio linaje, y parece que el futuro de la familia Wine es oscuro. Falta poco para la fiesta. En algún lugar de Gotham City, en una habitación secreta, un grupo de personas con máscaras de búhos se sientan a cenar a la luz de las velas pero no comen, y hablan sobre su punto principal. Recientemente ha habido más y más errores en Gotham. Parece que han olvidado quién es el gobernante de Gotham, quién es la persona más poderosa de Gotham. Una persona con aspecto de líder estaba sentada en medio de la mesa cuadrada, escuchando la voz, era una mujer mayor. La voz de un hombre de mediana edad. En los últimos días, inexplicablemente se ha extendido un grupo de justicieros que creen que pueden respetar la ley y no prestan atención al tribunal en absoluto. La voz de una joven con tono un tanto irritable. Parece que tenemos que darles unas lecciones, que recuperen la sobriedad, quién es el árbitro de Gotham. Secundado. N. Muchos miembros de la corte del búho estuvieron de acuerdo con la propuesta del líder, porque eran arrogantes y se consideraban el gobernante supremo de Gotham. La aparición de Gianli y Batman, así como la aparición de Robin de Nickduin y Badgirle, les hacen sentir que su estado ha sido provocado. La anciana líder vio a los miembros expresar sus opiniones y luego dijo. Si este es el caso, entonces envíe nuestras garras y erradique a todos aquellos que se rebelan contra nosotros. Tenga cuidado con los tribunales de búho si esté atento a sus viajes. Echa un vistazo a Gotham City en las sombras, escondida en un ático de paredes bajas. Vive con él en la casa y también existe en la cama y en la cama. Wanmo menciona su nombre y sus garras encontrarán tu cabeza. Nadie sabía que esta noche, el derramamiento de sangre de Gotham volvió a golpear, acercándose cada vez más a Gotham City. En la fiesta, Gianli estaba bailando con Selena, la mano del primero en la delicada cintura de la segunda y la mano de la segunda alrededor del cuello de la primera. Los ojos de ambos lados reflejaron las figuras del otro, y la hermosa sonrisa de Selena apareció en su rostro y le dijo a Gianli. ¿Por qué estás aquí? ¿Preguntaste deliberadamente sobre mi paradero? Eso es una gran injusticia, señora. Pude estar aquí porque el dueño de este lugar anunció que Ruth Baine era mi corte de pelo. No seas una dama, mi nombre es Selena Kille. No esperaba que conocieras a los multimillonarios más famosos del mundo. Mi nombre es Gianli. En este momento, se puede considerar que realmente se conocen, y en el pasado, solo Selena no sabía los nombres del otro. Gianli miró de izquierda a derecha, luego volvió la cabeza hacia Selena y dijo, salgamos a caminar, es demasiado aburrido quedarse aquí. Selena tomó a Gianli del brazo, abandonó la fiesta así, abandonó la mansión Waine y los dos caminaron por la calle que ya no estaba ocupada. Como era un invierno nevado, Selena estaba vestida muy finamente y Gianli fue muy caballeroso y cubrió a Selena con la ropa de algodón de la motocicleta. Selena sonrió dulcemente ante esto, los dos no parecían amigos que se conocían desde hacía poco tiempo, sino amantes que estaban enamorados. ¿Eh? De repente, Gianli sintió algo, de repente miró hacia arriba, pero no había nada en el techo, pero Gianli no sintió que algo andaba mal con sus sentimientos. En cambio, confió tanto en sus instintos que sintió como si varios tipos peligrosos los estuvieran mirando. Las habilidades de ocultación profunda deben ser algunos maestros capaces, y con tal técnica, Gotan parece tener solo el tirador mortal que ha matado y la sentencia de muerte que no ha aparecido. Ileagi of Assassins, que se especializa en la producción de asesinos profesionales, y Owlcourt, los dos últimos son más probables. No tiene una intercepción profunda con la liga de asesinos, por lo que la corte del búho es la más probable, porque se librarán de la espina clavada en su costado. Vete, ¿qué te pasa? Selena a un lado vio a Gianli fruncir el ceño y preguntó con sospecha. Gianli volvió la cabeza y dijo con una sonrisa. No es nada, solo escuché algunos sonidos extraños. Luego, Gianli continuó caminando por la calle con su brazo alrededor de los hombros de Selena, todavía con una sonrisa en su rostro que hablaba con esta última, pero sus nervios siempre estaban en guardia. De repente, una luz fría brilló, la cabeza de Gianli se inclinó ligeramente hacia atrás y una daga voló frente a sus ojos y luego se hundió directamente en el suelo. Pronto, tres sombras negras cayeron en el aire, todas ellas con medias negras, vestidas como búhos humanoides, y sus características eran sin duda las armas humanoides de la organización de villanos Soulcourt de Gotham. Garras, ¿quiénes son? Selena no ha visto la aparición de Klau, sabe algo sobre los villanos de Gotham, pero Klau es la primera vez que lo ve. De todos modos, no es una buena persona. De todos modos, a los ojos de Gianli, se ha enviado una nueva recompensa a la puerta y existe la posibilidad de firmar en la guarida del búho. Gianli, Selena quile. El tribunal del búho te sentenciará a muerte. Después de eso, las tres garras corrieron hacia Gianli y Selena al unísono, usando diferentes armas, algunas eran dagas, algunas eran cuchillos dobles y otras tenían las manos desnudas. Cuídate, Selena. Gianli le entregó el marfil blanco a Selena, y Selena lo tomó sin dudarlo. Oh, no soy un jarrón. Dijo Selena con una leve sonrisa, y en el segundo siguiente fue emparejada con la garra femenina. Y el río está lejos de este lado. Sharp Klau no. Uno agitó los brazos y los dos cuchillos en su mano siguieron cortando a Gianli, y Gianli esquivó fácilmente todos los ataques. Tocar. Los ojos de Gianli se congelaron, aprovechó la oportunidad, apretó su mano derecha en un puño y se estrelló contra la cara de Sharp Klau no. Uno, y de repente la figura de este último voló hacia atrás, y toda la persona se estrelló contra la puerta de vidrio de la tienda de ropa en el lado. Inicie sesión en la garra, recompense al dominante. Al escuchar el sonido del sistema, las comisuras de la boca de Gianli se elevaron y luego su cabeza se inclinó hacia un lado, esquivando la daga que se acercaba sigilosamente por detrás. Al ver que el ataque furtivo falló, Sharp Klau no. Dos solo pudo sostener dos dagas y corrió hacia Gianli, obviamente aprendiendo lecciones del pasado, pero aún así se apresuró estúpidamente. Efectivamente, estos asesinos como los muertos vivientes no tienen inteligencia de la que hablar y no parecen morir para completar la tarea. Gianli esquivó la cabeza nuevamente, esquivando la daga que Sharp Klau no. Dos apuñaló, y luego el primero agarró la muñeca del segundo a la velocidad del rayo. Hacer clic. Sonó una voz nítida. Ah, aunque estos asesinos son armas resucitadas de los muertos vivientes, todavía sienten dolor. Estallido. Inmediatamente, Gianli pateó directamente en el abdomen de Sharp Klau no. Dos, pateó a la otra parte a varios metros de distancia y se estrelló contra la boca de incendios, y la boca de incendios se rompió y salpicó de agua clara. Al momento siguiente, Gianli le disparó a Sharp Klau no. Dos en la cabeza, salvándole la vida. Aunque se puede decir que Sharp Klau es un cuerpo inmortal, depende de un sintético llamado Electrum, y si se corta el suministro, solo se convertirá en un cadáver frío. Si resucitará depende enteramente de Soul Court, reciclará el cuerpo y luego suministrará nuevamente los sintéticos Electrum. Gianli miró a Sharp Klau no. Uno a quien disparó, pero Sharp Klau no había corrido sin dudarlo, volando entre los techos. La razón por la que Klau no fue porque tuviera miedo a la muerte, sino porque su propósito original era probar la fuerza de Gianli. Alguien tiene que regresar e informar. Por otro lado, Selena luchó de un lado a otro con la garra femenina, y Gianli disparó dos tiros a los tobillos de esta última, y esta cayó al suelo con un ploc por un tiempo. Gianli dio un paso adelante y pisó las manos de la otra parte, agarró su cabeza con una mano y dejó que la otra parte lo mirara directamente. Dime, ¿cuál es tu propósito? Si tocas algo que no deberías, recuperaremos Gotham City que nos pertenece y todos ustedes tendrán que morir. Al escuchar esto, los ojos de Gianli estaban fríos, levantó el ébano y disparó un tiro a la cabeza de la garra femenina, y con un golpe, la vida de la garra femenina terminó. Lo pensó detenidamente, solo recordaba algunos aspectos generales de la trama de los cómics en su vida anterior, y es lógico que el momento de aparición de la corte de Búhos y la garra fuera cuando todas las familias de murciélagos ya habían aparecido. Pero ahora que la capucha roja no ha salido, este grupo de villanos que se creen los amos de Gotham en realidad aparecieron con anticipación, parece que su mariposa todavía tiene algún efecto. Selena dio un paso adelante, levantó su mano de Jade sobre la espalda de Gianli y preguntó en voz baja. ¿Qué significa esto con recuperar Gotham City, que les pertenece? Luego, Gianli le explicó a Selena la información general sobre la corte de Búhos. No esperaba que las historias de canciones infantiles de mi infancia fueran realmente ciertas y que la corte de los Búhos fuera real. Los ojos de Selena miraron a Gianli y continuaron. Y escuché de ti, todos sus miembros son nobles famosos de Gotham City, si quieren controlar Gotham. Selena no dijo las siguientes palabras, pero Gianli también sabía lo que quería decir, que también fue su conclusión. La forma más directa y fácil para que los miembros de la corte del Búhos arrebaten el poder a los altos niveles de Gotham City es matarlos a todos y compensarse a sí mismos o a los miembros de su familia. Entre sus objetivos se encuentra Bruce Wayne, el jefe de la familia Wayne. Ahora parece que estas personas que son un poco como justicieros también son uno de sus objetivos, por lo que Badgir también será su objetivo. Selena, ven y quédate en mi casa unos días. Dado que Selena también era el objetivo de la otra parte, Gianli no tenía la intención de dejarla enfrentar sola al asesinato de las garras. Todavía hay muchas trampas en su casa, y hay asesinos profesionales como Black Lily, y planea dejar que Bárbara viva en ella más tarde, para que puedan cuidarse unos a otros. Y el padre de Bárbara, el Sheriff Gordon, no está preocupado, porque parece que no fue atacado en la obra original, después de todo, incluso el sheriff tiene que obedecer lo anterior. ¿O vas a atacarme tan pronto? Aunque Selena sabía que la otra parte planeaba protegerla, no pudo evitar bromear. Gianli acarició suavemente los dedos de Selena, que seguían tocando su pecho sin enojo. No provoques problemas, lo digo en serio. Cortar no es interesante. Han pasado tres días y Gianli no conoce los detalles de toda la trama y no conoce la ubicación de la corte de Búhos, por lo que actualmente se queda en casa. Y este problema debe ser resuelto por personas relevantes, dejar que Bruce investigue la corte de Búhos y luego podrá prostituir la inteligencia a cambio de nada. Gianli llevó a Selena de regreso a su casa y, aunque recibió hostilidad por parte de Arley, finalmente se mudó sin problemas y Bárbara hizo lo mismo. Sin embargo, no había demasiada hostilidad hacia Stepanie, quien llegó a ser estudiante, y Aye seguía pidiéndole a la otra parte que la llamara maestra y cosas por el estilo, pero Stepanie parecía reacia. Uf, ha sido muy difícil estos tres días. Gianli se sentó en el sofá, se secó la frente sudorosa con el dorso de la mano y dijo. A sus ojos, se puede decir que la familia es equivalente al romance de los tres reinos, una situación de tres patas, Bárbara, Aye y Selena. Bárbara y Aye se mostraron hostiles con las otras dos, pero Selena siguió sonriendo y aparentemente no mostró ningún interés en ellas. En cuanto hablaba Aglili, su estatus es solo subordinado, y ella misma tampoco está interesada en estos. Stepanie, a un lado, miró a Gianli con una expresión de cabrón y habló. Realmente tienes cara para decir, si no los provocas todos los días, en cuanto a competir por el favor como un drama de lucha en el chon. Palacio Gu. Gianli levantó un dedo, tocó la carita hermosa y delicada de Stepanie y dijo entrecerrando los ojos. Deja en paz a los demás, no estás calificado para decirme, porque yo soy tu maestro y tú eres mi alumno. Cortar, Stepanie sabía mejor lo que sabía, y cuando pensó en la relación entre ella y Gianli, de repente sintió un rastro de infelicidad, como si fuera una desventaja natural. Inclinó la cabeza y bebió la Coca-Cola que tenía en la mano, fingiendo mirar la televisión frente a ella. Y el otro lado en este momento. Muchos miembros de la corte del búho, todos con máscaras, miran a Batman en la pantalla, que ha entrado en el laberinto de su diseño. Va a morir aquí. Dijo un hombre de mediana edad con confianza. Otra niña, que sostenía un ósito de peluche de juguete, dijo algo incompatible con su edad. Lo vamos a torturar y no dejaremos que muera tan fácilmente. Mujer joven. Por supuesto, grabaremos su rostro desesperado y lo colgaremos en la pared con fotografías de personas que se atreven a ser nuestros enemigos y eventualmente mueren de desesperación. Un joven. Aunque hemos perdido dos garras, no tendrá ningún impacto en nuestra noche de búho esta noche, y después de esta noche será el día en que nuestra corte de búho realmente tome el poder. En el ring dentro de la sala de entrenamiento, con un chaleco deportivo y mallas deportivas con una cola de caballo en la cabeza, Stepani está entrenando contra Jianli. Más rápido, más rápido. Jianli esquivó el ataque de Stepani todo el tiempo, lo que hizo que Stepani sudara, y después de varios días de entrenamiento, la parte inferior plana del abdomen de esta última tenía leves rastros de la línea del chaleco. Stepani usó todos los movimientos que Jianli le había enseñado, pero la otra parte era como un gato ágil y nunca podía tocarlo. Dado que Stepani había comenzado a perder fuerza y la velocidad de su cuerpo comenzó a disminuir, Jianli aprovechó la oportunidad y movió sus piernas hacia las piernas de la primera, y Stepani cayó directamente al suelo. Stepani yacía en el suelo jadeando, el sudor le cubría la frente, el cuello y el vello abdomen. Jianli agarró una toalla y la colocó sobre el cuerpo de Stepani. El entrenamiento de hoy está aquí. Vio a Stepani mirándolo con un par de ojos resentidos, como intimidada por él, y continuó. No me mires así, esto es para ti. Posteriormente, a Jianli no le importó Stepani, que yacía en el suelo y estaba hinchada, y bajó solo las escaleras. Después de esperar abajo, escuchó el timbre del teléfono móvil en su bolsillo, Jianli lo levantó y vio que era el ama de Yaves Xiafu quien llamaba. Jianli no necesitaba adivinar que el propósito de la llamada de Afu podría estar relacionado con Bruce. ¿Está pasando algo? Alfredo. Lamento molestarlo tan tarde, de hecho, tengo algo que pedir, el señor Oaini salió a investigar al tribunal Buu hace dos días y no ha regresado hasta ahora, estoy un poco preocupado. Efectivamente, Fu llamó porque necesitaba la ayuda de Jianli, y en la fiesta de hace tres días, muchas personas de alto rango también fueron atacadas con una garra afilada. Hace dos días, Bruce se encarnó como Batman para investigar la corte de búhos detrás de las garras, pero han pasado dos días y Bruce todavía no ha regresado, lo que preocupa un poco a Fu. Jianli también sabía que Bruce había caído en la trampa de la corte de los búhos y había estado deambulando por el laberinto que había creado. Ya veo, envíame la posición de Bruce, Alfred. Gracias por tu ayuda, te lo enviaré. Después de que Jianli colgó el teléfono, también recibió la ubicación de Bruce antes de que se perdiera la señal. Justo cuando Jianli estaba a punto de irse, Bárbara se acercó a él y le dijo, yo también me voy. En ese momento, Bárbara estaba enojada, porque Jianli no le dijo que él no era una persona común en el pasado, y ella era casi la única que no sabía que Jianli se convertiría en un justiciero para robar a la pandilla. Y Black Lily y Jianli conocen las identidades del otro, y la última vez que cubrió a Black Lily, parecía que era como un payaso, y sintió que la mujer que apareció de repente la comparaba. Jianli tampoco tuvo otra opción, después de todo, él también tuvo la culpa primero, por lo que tuvo que aceptar la solicitud de Bárbara. Está bien, vayamos juntos. Bárbara sonrió cuando escuchó esto. HMPH, eso es todo. Los dos estaban listos para ir a un área de alcantarillado, y Jianli miró la posición de un instrumento especial como un teléfono móvil, que era la ubicación de la señal de Bruce antes de que la perdiera. Jianli y Bárbara se miraron, se saludaron con la cabeza y luego los soldados se dividieron en dos caminos y buscaron a tientas en la pared de las alcantarillas, tratando de encontrar algún mecanismo de pasaje secreto. Pronto, Jianli tocó algunos ladrillos inusuales, sacó una pequeña linterna en el espacio del sistema y tomó una fotografía de la ubicación de Bárbara. Bárbara, que se enteró de la señal, e inmediatamente se acercó a Jianli, y luego Jianli empujó con fuerza los ladrillos anormales hacia abajo, y pronto los ladrillos circundantes se contrajeron, formando una puerta. El interior de la puerta es extremadamente oscuro, como si fuera tan profundo que la linterna no puede iluminar lo que realmente hay dentro. ¿Qué material especial absorbente de luz debería ser? Jianli hizo un gesto y le indicó que fuera primero, y luego Bárbara lo siguió, y él podría afrontar cualquier peligro lo antes posible, y Bárbara sintió con la cabeza. Inmediatamente, Jianli entró por la puerta, se puede decir que no puede ver cinco dedos adentro, pero puede tocar las paredes de ambos lados, y esto es como un túnel. Después de caminar un rato, Jianli giró la cabeza para mirar, pero descubrió que todavía no podía ver nada detrás de él y que la puerta por la que había entrado antes había desaparecido. ¿Xiaoba, puedes oírme? Jianli presionó el auricular junto a su oreja y dijo en voz baja. Pero no hubo respuesta en los auriculares, solo un crujido. Parece que este lugar no solo absorbe luz, sino que también bloquea las señales de comunicación, imposibilitando la conexión con el mundo exterior. Incluso sin su señal, Bárbara entraba sola, y él sentía especialmente los alrededores con su apariencia dominante, y no había ninguna trampa. Entonces Jianli continuó profundizando y pronto vio un destello de luz frente a sus ojos. Y Bárbara, que estaba afuera de la puerta, vio que la señal de Jianli no apareció durante mucho tiempo y de repente comenzó a estar ansiosa, ¿podría ser que se encontrará con algún peligro? No, tenía que entrar y echar un vistazo. Luego, Bárbara entró por la puerta sin dudarlo, y después de que Bárbara entró por un rato, la puerta automáticamente se fusionó y volvió a su apariencia anterior. A partir de esa luz, el río se acerca cada vez más, y cuanto más se acerca a la luz, más grande y brillante. Después de entrar completamente en la luz, Jianli se encontró caminando hacia un espacio blanco cerrado con un manantial de agua de búho en el medio. Jianli miró a su alrededor, sus lados izquierdo y derecho tenían un camino cada uno, parecía que había llegado al laberinto de la corte del búho. Después de un rato, en la puerta detrás de ella, una figura salió corriendo, y esa figura era Bárbara quien la persiguió, y cuando vio a Jianli, se sintió aliviada. Se acercó a Jianli, también miró a izquierda y derecha y dijo, ¿es esta la guarida de la corte del búho? Sí y no. De hecho, se puede decir que esta es la guarida de la corte de los búhos, pero esta es la trampa laberíntica diseñada por la corte de los búhos para torturar a los enemigos que son sus enemigos. En la obra original, incluso Batman casi muere aquí, aquí no hay comida, solo agua clara de la fuente del búho. Bajo la doble tortura del espíritu y el cuerpo, incluso la fuerza de voluntad de picos humanos como Batman casi quedó plantada en él. Inicie sesión en Owlcourt, recompensa. Cronómetro misterioso, anfitrión de función específica para explorar por sí solo. Jianli frunció el seño, esta era la primera vez que el sistema le daba una recompensa misteriosa, pero antes de que pudiera pensar en qué era esto, aparecieron muchas figuras a su alrededor y a Bárbara. Esas figuras, todas ellas eran armas humanoides y garras de la corte de búhos, y sostenían armas frías de diferentes formas en sus manos, apuntando a Jianli y Bárbara. Parece que estamos rodeados. Bárbara y Jianli estaban espalda con espalda, y ella miró atentamente las garras a su alrededor. Jeje no he peleado codo con codo contigo todavía. Jianli sonrió. Entonces ha llegado tu oportunidad. Posteriormente, los dos se enfrentaron a un gran grupo de asesinos con garras, y Jianli se sentía bastante cómodo con estas garras, pero Bárbara no era una persona fuerte. Aunque tiene mucha tecnología negra, su condición física es muy inferior a la de estas garras, por lo que Jianli tiene que proteger a Bárbara de lesiones mientras maneja las garras. Directamente encima de ellos, había miembros de la corte de los búhos mirándolos. No esperaba que encontraran esto. Parece que todos subestimamos estos errores. Sin embargo, ninguno de ellos sintió que Jianli y los demás pudieran lidiar con su ejército de garras, todos los cuales eran asesinos bien entrenados. Diez asesinos con garras, ¿cómo pueden dos personas lidiar con eso? Noche. Mansión Winey. El ama de llaves a Fu estaba recogiendo tazas de té en la mesa del comedor, cuando de repente una sombra negra apareció en la ventana del piso al techo detrás de él. Rápidamente giró la cabeza para mirar, pero no encontró nada, pero Fu no sintió que fuera una ilusión en este momento. Parecía que alguien había evadido el sistema de exploración y trampas de la mansión. Fu volvió la cabeza y frunció el ceño, continuando con el trabajo que tenía entre manos, su cuerpo estaba tenso en ese momento, listo para lidiar con cambios repentinos. De repente, una luz fría brilló y Fu rápidamente agachó la cabeza hacia un lado y una daga le atravesó la oreja. Fu fijó sus ojos en la dirección desde donde voló la daga, y la garra con una espina negra cayó del techo y apareció directamente frente a sus ojos. Parece que un ladrón ha entrado en la casa. Los ojos de Fu se entrecerraron y un color frío brilló en sus ojos, fue gracias a ellos que su propio maestro no había regresado en tres días. Cogió el dedo del tigre de la mesa y se lo puso en la mano. Fu no es un mayordomo común y corriente, al contrario, tiene buenas habilidades en artes marciales y lucha. Nuevas garras surgieron detrás de Fu. Alfred Pennyworth, el tribunal del búho te condenó a muerte. Al ver esto, Fu dejó una gota de sudor en su frente, ambos eran grandes expertos, lo que lo hizo sentir un poco presionado. Quebrar. De repente, volvió a surgir. Una figura atravesó el cristal de la ventana del piso al techo y aterrizó en el suelo, y los ojos de todos se sintieron atraídos por esta persona, vestía pantalones negros comunes y un abrigo. Lo más atractivo es el casco rojo que lleva en la cabeza y otra persona que nunca ha aparecido en Gotham City, ya sea un villano o una persona decente. Si Jianli estuviera aquí, reconocería la verdadera identidad de la persona, que era Jason, que murió hace tres meses. Ahora que ha sido resucitado con éxito a través del Lazar Road Pool de la Liga de Asesinos, junto con el cultivo de Leixiaogu, ha regresado con una nueva identidad. Capucha roja. Jason miró hacia arriba y vio dos garras rodeando a Fu, y un color feroz brilló en sus ojos debajo de su casco, y desde que resucitó, su mente se había vuelto tiránica. Utilizaría la violencia contra los enemigos que dañan a su familia y ahora aboga por la violencia contra la violencia. Sin dudarlo, una de las garras corrió hacia Jason y luchó contra este último. Fu vio que la hostilidad de Jason no parecía estar sobre él, y su intuición le dijo que la persona que llevaba el casco rojo frente a él no era su enemigo, y parecía que su figura le resultaba algo familiar. Y sus movimientos de lucha tienen algunas sombras de los de su propio maestro. Dentro de la mansión de Jianli, un grupo de garras consumió el sistema de defensa de la mansión expensas de varias garras, y apenas logró ingresar al centro de la mansión. Aterrizaron en el techo de la casa y entraron al interior por ventanas, etc., pero ninguno lo vio, toda la casa estaba vacía. Justo cuando se preguntaban, en el sótano a sus pies, Black Lily estaba sentada en el sofá limpiando su beso de lirio negro. Y a su alrededor están Aye y Selena. Selena todavía usa el simbólico traje de noche ajustado de la marca del gato negro y usa oculares amarillos alrededor de los ojos. Arley lleva la familiar camiseta roja y blanca, chaqueta roja y azul, pantalones cortos rojos y azules y calcetines de rejilla en sus delgadas piernas, y su cabello sigue siendo rubio puro. Al principio, fue la opinión de Jianli, luego se agregó la propia creatividad de Arley y finalmente se presentó. Por otra parte, ¿estamos seguros de que no nos llamamos pequeña Estepanie? Creo que ella es linda. Dijo Arley mientras maquillaba su rostro a las dos mujeres que la esperaban. Estepanie siempre ha sido la pequeña seguidora y discípula de Jianli en su corazón, y ha asumido la identidad de ser la cuñada de Estepanie. Y lo más importante es que Estepanie está en su corazón, es decir, la imagen de una buena persona que no competirá con ella. No, el jefe ya lo ha dicho, ella no está lista y obviamente no tiene experiencia. Black Lily le dijo a Arley después de limpiar su arma de bebé, bueno, quebrar. Arley golpeó con fuerza el tocador y, naturalmente, pasó a otro tema, y dijo con ira en su rostro. Solo por culpa de esos malos, solo pueden salir a investigar, por lo que estamos separados y obviamente podemos compartir la cama esta noche. Como un paciente mental que sale corriendo del hospital, Aye se paró en el tocador y les dijo a sus dos hijas que la miraban. ¿Listas? Hermanas. Defiéndenos. No, no, es hora de defender mi nido de amor y la partida. Es una lástima que las dos mujeres no le dieron una respuesta, y Selena entrecerró los ojos hacia el lirio negro que también estaba entrecerrado los ojos, y el significado en sus ojos ya era muy obvio. ¿Qué le gustaba a Jian Lee de esta mujer? Arley también ignoró las miradas de las dos mujeres, tomó el martillo de madera que estaba apoyado contra el tocador, lo balanceó en el aire y se lo puso en el hombro. Ve. 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 Black Lily y Selena se miraron y la otra parte salió directamente, sin hacer ningún plan, parece ser bastante el estilo de Arley. Tuvieron que suspirar impotentes y seguir el ritmo de la nerviosa Aye. Aye extendió su mano sobre sus ojos, buscando a su objetivo, y luego vio una garra afilada aparecer en la esquina a más de diez metros de distancia. Después de descubrir el objetivo, Arley levantó el martillo de madera y corrió en dirección a la garra, como si estuviera muerta. Y Clau escuchó los gritos de Aye y corrió directamente hacia Arley con ambas piernas, y durante la carrera, Clau le arrojó una daga a Arley. En ese momento, las plantas de los pies de Aye resbalaron repentinamente y ella cayó al suelo con un plop, esquivando milagrosamente la daga. Ya fueran las garras o el lirio negro y Selena que acababan de salir, quedaron atónitos, ¿cómo pudo haber tal coincidencia? Simplemente cayeron en ese momento. Al decir que Aye tuvo suerte, tropezó y cayó, diciendo que la suerte no era buena, la daga le cortó la cabeza y no lastimó a Arley en lo más mínimo. Es un accidente, vuelve. ¡Aaah! Levantándose, Arley recuperó sus fuerzas y corrió hacia las garras nuevamente. Al ver esto, Black Lily activó inmediatamente el ocular de combate con forma de ojo de araña, cambió el beso de Black Lily al modo de francotirador y apuntó con el cañón a la garra. Estallido. Una bala de energía salió disparada de la boca de Black Lily Kiss, golpeando el pecho de la garra con una precisión incomparable, provocando que el movimiento del oponente se detuviera repentinamente. Tocar. La oportunidad perfecta hizo que el ataque de Arley tuviera un buen efecto, el martillo de madera cayó del cielo y el martillo golpeó directamente la cabeza de la garra contra el suelo. La fuerza de Aye tampoco es pequeña, rompiendo vivo el cráneo de la garra, porque al escuchar a Jianli, la garra no es un ser humano vivo, pertenece a la categoría de los muertos vivientes. Las tres mujeres no mostrarán piedad hacia sus subordinados, y mucho menos a Black Lily como asesina. Antes de que las tres mujeres pudieran descansar, fueron rodeadas por casi diez garras afiladas, incluidos hombres y mujeres, y empuñaban diferentes armas. Fueron atraídos por dos rondas consecutivas de gritos de Aye, que expusieron a Aye a la vista de Black Lily y Selena. Pero Arley parecía no haber notado su mirada y sostuvo el martillo de madera con expresión solemne. Parece que este bastardo envió un mensaje a su compañero antes de morir. El significado ya es obvio, de todos modos, no es mi culpa, si quieres culparlo, la garra que murió en el suelo es demasiado fina. Al momento siguiente, algo surgió. Una figura violeta atravesó el cristal de la ventana del piso al techo y aterrizó en el suelo, atrayendo la atención de todos. Llevaba una capa morada, un traje sigiloso ajustado de color morado negro, una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro y un cabello rubio que atraía la atención de la gente. Ella es la encarnación de Stepanie, spoiler. Ven y altera la situación. Varias garras se miraron entre sí un par de veces, no sabían quién estaba frente a ellos y no había Stepanie en su objetivo. Pero después de pensarlo, dado que es para impedir que asesinen al objetivo, entonces también puede ser eliminado por cierto. La garra del líder sospechoso en el medio miró otra garra a su lado, y después de conocer la orden, esa garra corrió hacia Stepanie con una espada occidental. Los ojos de Stepanie se entrecerraron y sacó un palo plateado de tres secciones detrás de ella. Después de tres días de esfuerzos incansables, se podría considerar que había aprendido algo de piel de palo de tres secciones de Jianli. Esta noche va a demostrar que no es un jarrón. Y al otro lado del laberinto de Búhos, casi la mitad de las garras del ejército de garras que rodeaba a Jianli y Bárbara habían muerto bajo la cooperación tácita de los dos, y las cinco garras restantes eran como velas en el viento. Es hora de terminar. Los ojos de Jianli eran feroces, luego levantó el pie derecho y pisó pesadamente el suelo. Abucheo. La fuerza extremadamente poco científica sacudió los ladrillos del suelo en el aire, e incluso las cinco garras restantes quedaron suspendidas en el aire por esta increíble fuerza. Sus figuras en el aire parecían estar detenidas por el tiempo, pero de hecho, no solo ellos, todo a su alrededor parecía haber caído en un estancamiento del tiempo. Ya fuera Bárbara, que estaba sorprendida por el poder de Jianli, o los miembros de la corte del búho que estaban observando la batalla, el agua en el estanque del búho también se detuvo. Solo había una persona en la audiencia actuando normalmente, y esa era la fuente de todo esto, Jianli. Jianli se enderezó el cuello algo desordenado y el sombrero de vaquero en la cabeza, y luego el marfil blanco y el evano giraron 360 grados en sus manos. Frenesí de matanza. Las bocas de las dos armas apuntaban a las cinco personas con garras que colgaban en el aire, y se apretó el gatillo de inmediato. Bang bang bang. La figura de Jianli era como un fantasma, y solo se vieron unas pocas imágenes residuales a simple vista, y la bala disparó a las cinco garras a una velocidad y un volumen de bala extremadamente poco científicos. Luego, Jianli arrojó las dos armas aproximadamente en el medio de las cinco personas, saltó en el aire para atrapar las dos armas y al momento siguiente giró rápidamente en el aire y las balas una vez más golpearon las garras como dinero. Jianli cayó al suelo, se levantó y chasqueó después de levantarse y chasqueó los dedos. Abucheo. Con el sonido de chasquidos de dedos, el tiempo circundante volvió al flujo normal, y las garras en el cielo explotaron repentinamente, y de repente carne y sangre volaron por todas partes. Con absoluta fuerza, Jianli eliminó todas las garras que los rodeaban, y los miembros de la corte del búho, que vieron que algo andaba mal, se escabulleron apresuradamente y se prepararon para una reunión de emergencia. ¡Guau! Es repugnante. Al ver esto, Bárbara de repente tembló, sacando la lengua para hacer una expresión de disgusto, aunque no la tocó, pero no le impidió mostrarse repugnante. ¿Eres tú? También está la chica murciélago. En ese momento, la voz de Bruce vino detrás de los dos, y su voz estaba un poco ronca en ese momento, y no sabía cuánto tiempo no había bebido agua. Jianli y Bárbara se volvieron para mirar y, efectivamente, vieron a Bruce apoyado contra la pared, mirándolos con sospecha. El Bruce anterior sufrió un golpe visionario de la corte de los búhos, y la pareja de Wayne muerta apareció de repente en sus ojos, y Bruce, que sufrió un golpe mental, creyó directamente que todavía estaban vivos. Posteriormente, una lechuza lo arañó, y después del precedente, esta es la escena en la que Bruce no le cree a la persona que tiene enfrente. Jianli puso los ojos en blanco y dijo directamente. ¿Necesitas que te cuente sobre las vergüenzas de tu infancia? Cuando tenía siete años. ¿Quién iba a saber que Bruce levantó la mano para impedirle continuar? Ya es suficiente, ya es suficiente, no hay necesidad de continuar. Después de todo, hay una tercera persona presente aquí, y Bruce debe mantener su lado majestuoso y frío de Batman, por lo que interrumpió directamente a Jianli para continuar. Jianli sonrió y dio un paso adelante para sostener a Bruce. Dime qué encontraste. Al escuchar esto, los ojos de Bruce miraron al sonriente Jianli, y después de mirar profundamente, no pudo evitar suspirar. Está bien. Bruce sabe que Jianli tiene la intención de desarraigar la corte búho de Gotham, y luego Bruce le cuenta a Jianli sobre su descubrimiento de inteligencia y la información sobre el campamento base que investigó la corte búho cuando era un niño. Jianli asintió después de escuchar esto y luego envió a Bruce de regreso al suelo, dejando que Bárbara regresara sola y fuera sola la guarida de la corte de los búhos. No sé cuánto tiempo tomó, en una habitación secreta escondida, estallido. El hombre de traje blanco y máscara de búho levantó las manos y rompió la mesa, con un tono lleno de ira. Maldita sea. Cuando apareció una persona tan rara en Gotham. La mayoría de las fuerzas principales están aquí y no pueden ayudarse entre sí. Las diversas operaciones escandalosas de Jianli sorprendieron a todos en la corte del búho. Está bien, ahora deberíamos pensar en cómo lidiar con ese hombre más tarde. Sugirió uno de los miembros de All Court, lo que también hizo que los demás miembros asintieran con la cabeza. En ese momento, un miembro de comportamiento extraño estiró su pierna desde debajo de la mesa y puso su pierna sobre la mesa frente a todos, lo que hizo que los otros miembros se sintieran inmediatamente insatisfechos. Todos son personas de clase alta en Gotham, y los más molestos. Lo que pasa es un comportamiento tan irrespetuoso. En ese momento, sólo el hombre del principio encontró algo extraño. ¿Quién eres? ¿Cómo no recuerdo que estabas tú en el juzgado? ¿No lo recuerdas? Eh, tan pronto como las palabras cayeron, se quitó la máscara de búho y reveló su verdadera apariencia original, que era el objeto de discusión entre los miembros hace un momento. Jianli. Todos se sorprendieron, rápidamente se levantaron de sus asientos y se alejaron unos de otros, e incluso corrieron directamente hacia la pared detrás de ellos, queriendo colgar la escopeta en la pared. Estallido. Con el sonido de los disparos, la persona que quería tomar la escopeta cayó al suelo. Al ver esto, los rostros de todos debajo de la máscara ya estaban extremadamente pálidos y todos se encogieron hacia un lado, como un grupo de cachorros de búho que se encuentran con un águila feroz. Jianli caminó hacia la puerta y miró a los miembros de la corte del búho que olían a miedo todo el tiempo con una sonrisa. ¿Tú qué es exactamente lo que quieres? Un miembro del búho señaló temblorosamente a Jianli y dijo. Jianli arqueó las cejas y les apuntó con los hocicos de marfil blanco y ébano. Ahora es sólo para cambiar la posición del cazador y la presa. Frenesí de matanza. Jianli regresó a su mansión y encontró a todas las mujeres paradas en la puerta esperándolo, lo que se puede decir que es un hermoso paisaje, saltando del animado Arley. Black Lily y Celine en el tipo de hermana real madura, Barbara y Stephanie en el tipo de adolescente femenina. Dejar. Cuando Arley vio regresar a su amante, inmediatamente quiso correr y darle un cariñoso abrazo. Pero Barbara detrás de ella ya había anticipado los movimientos de Arley, e inmediatamente agarró el cuello trasero de Arley, para que la otra parte no diera un paso. ¿Por qué me detienes? Como un globo abultado, Aye se volvió para interrogar a Barbara. Barbara se abrazó el pecho, levantó la cabeza y dijo como si yo estuviera en un terreno moral elevado. Hay tanta gente aquí, aunque no tienes vergüenza, pero la hay, estoy pensando en irme. Los ojos de las dos mujeres estallaron con chispas entre sus ojos, y era obvio que no se trataban mucho, especialmente con Xiangli. Hurra. Xiangli sacudió la cabeza con impotencia y luego vio el atuendo en el cuerpo de Stepanye y no esperaba que Stepanye usara este atuendo de antemano. Jefe, es hora de mejorar el sistema de defensa de la mansión. En este momento, dijo Black Lily. Xiangli miró la hierba, porque el cadáver de garra que murió en la trampa tenía casi 10 cadáveres, y el resto de las garras que podían entrar a la mansión fueron compradas por sus cómplices. También sintió que era hora de mejorar el sistema de defensa, siempre que hubiera un factor desfavorable ingresando a la mansión, no podía aceptarlo y se volvió hacia Bruce para pedirle algo de tecnología negra. Está bien, ahora que el asunto ha terminado, es hora de volver a cada casa y encontrar a cada madre. Tan pronto como Xiangli dijo esto, todas las mujeres se mostraron indiferentes, la primera estaba directamente llena de signos de interrogación, Parley y Black Lily fueron buenos para decir, una de ellas era su pequeña amante. Unos son sus subordinados, quienes también deben proporcionarle comida y alojamiento. Bárbara, Selena y Stepanie, ¿por qué siguen aquí? Yo hoy tengo tiempo y puedo venir a entrenar. Stepanie se sintió un poco avergonzada al verlo y se rascó la cara con la yema del dedo menike. Esta razón era aceptable, y luego Xiangli miró a los otros dos. Me quedaré aquí y evitaré que hagas cosas malas. Bárbara siguió mirando a Allie, sin saber con quién estaba hablando. Selena se señaló la barbilla con Jade y, después de pensarlo, dijo, el ambiente aquí es muy bueno, quiero alquilarlo aquí y te pagaré el alquiler. Después de hablar, Selena también le guiñó un ojo a Xiangli, lo que hizo que Xiangli sospechara que el esgarro en la boca de la otra parte parecía un poco poco ortodoxo. Tan pronto como salieron estas palabras, Arley y Bárbara, que todavía estaban confrontadas, cambiaron directamente sus rostros, solo para verlas mirar a Selena, cruzarse de brazos y decir al unísono, no. Es broma, ya hay más competidores, y si entra una mujer hermosa con una actitud madura y agresiva, su presión aumentará a un nivel sin precedentes. ¿Por qué no? Es normal que quiera quedarme aquí. A todos nos da vergüenza romperte y, a juzgar por las expresiones de Arley y Bárbara, obviamente no creemos las tonterías de Selena. La escena pareció convertirse en un campo de batalla para tres mujeres, llena de pólvora. Black Lily puso los ojos en blanco, solo sentía que esa pelea era un poco aburrida, así que abandonó la escena sin pensar en ello, se dio vuelta y entró a la casa. Y Stephanie estaba un poco abrumada, se podría decir que era la más joven de ellos, así que miró a Xiangli. Xiangli sacudió la cabeza impotente, no quería participar en esta guerra, la mejor manera era ser invisible, no digan nada como un Kim atónito, todos hablan de mis alas, eso solo atraería el fuego hacia él. Por lo que decidió separarse. Dime oye, ¿qué pasa con la gente? Bárbara estaba a punto de darse la vuelta y preguntarle a Xiangli, pero descubrió que la persona ya había desaparecido y se estimó que había entrado temprano a la casa, y solo Stephanie se quedó estúpidamente en su lugar sin mirar atrás. Cuando Stephanie volvió en sí, descubrió que su maestra le había engrasado las plantas de los pies y corrió rápidamente. Oh, no puede saludar, es muy grosero, ¿verdad? Después de eso, Stephanie también corrió rápidamente hacia la casa. Xiangli regresó a la sala de estar, se sentó en el sofá con un trasero y le dijo al lirio negro sentado al otro lado en la postura de la parálisis de Geu. Tengo un poco de hambre, lirio negro, ve y ordena. Llevar. Black Lily limpió su arma y respondió con una sonrisa en la boca. ¿Por qué pedir comida para llevar? Selena sabe cocinar, puedes ir a hablar con ella. En ese momento, Black Lily estaba ayudando a Selena, pero si lo piensas bien, es realmente bueno tener a alguien en la familia que sepa cocinar. HMM bueno, me convenciste, deja que Selena viva en el futuro. Black Lily mostró una sonrisa triunfante, ella y Selena habían acordado hace un tiempo que Selena arrastraría a las dos pequeñas posesivas afuera. Y persuadió a Xiangli internamente, y ahora parece que la tarea se completó fácil y sin problemas. Temprano en la mañana, el tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos llegamos a la famosa fiesta en Occidente. La Navidad. Hay muchos árboles de Navidad en la calle, y cada peatón lleva un gorro navideño rojo y blanco en la cabeza y tiene una sonrisa feliz en el rostro. Y la familia de Xiangli también se está preparando para la Navidad. En ese momento, Stepanie estaba sentada sobre los hombros de Xiangli, colgando adornos como letreros de neón y medias navideñas en el árbol de Navidad. Dos muslos de flores blancas sujetaron la cabeza de Xiangli, y este último sentía dolor y placer en ese momento, pero tenía algunas preguntas para Stepanie. Xiaofen, ¿no pasas la Navidad en tu propia casa? Stepanie respondió rápidamente. Mi madre regresó a la casa de su madre y yo no quiero volver, así que voy a venir aquí. Piénselo, el padre de Stepanie dejó a la familia muy temprano y se embarcó en el camino del crimen, además el primero era un poco insoportable ante los diversos problemas de la familia de su madre. Por ejemplo, cuando encontrar pareja, cuando casarse y tener hijos, etc. Y aquí, con sus buenos amigos y su mentor favorito, al menos está muy feliz. Ya estaba oscuro. Un hombre con un vestido verde, bajo un sombrero cordobés tiene una piel inusualmente pálida y una sonrisa extremadamente espeluznante. Él es la persona extremadamente peligrosa. El payaso después de que Gotham City desapareciera por un tiempo. En ese momento, el Joker llegó a un almacén abandonado sin gente, y aunque es invierno y Gotham ha entrado en la temporada de nieve, el Joker puede sentir que la temperatura del almacén abandonado es mucho más fría que en otros lugares. Uff, ya hace bastante frío con el viejo. El payaso abrió la puerta del almacén, y el ambiente dentro del almacén era como venir al polo sur, rodeado de hielo y nieve, que de repente congelaron al payaso y se estremecieron, pero el payaso seguía sonriendo. Vino aquí para encontrarse con un anciano en Gotham. Después de todo, la otra parte entró en el talentoso manicomio de Arkham como él. ¿Bufón? ¿Cómo encontraste aquí? No eres bienvenido aquí, loco. En el momento en que el payaso entró al almacén, el dueño notó el movimiento de la otra parte y al mismo tiempo emitió directamente una orden de desalojo sin dudarlo. Kaya, por favor Víctor, todos somos el mismo tipo de personas, no hay necesidad de ser tan despiadado. Tan pronto como las palabras del payaso cayeron, un hombre que llevaba una armadura protectora criogénica salió de su campo de visión. El rostro bajo la capota de cristal está lleno de desprecio por el Joker, que no es otro que uno de los villanos más conocidos de Gotham. Mr. Frese, Víctor Frese. Pero las palabras del Joker también son correctas en cierto sentido. En realidad se puede decir que la locura del señor Frese es la número uno en Gotham City, pero solo al nivel de resucitar a su esposa. El logro cultural del señor Frese es uno de los pocos villanos de Gotham, y si es reemplazado por otros villanos, congelará la tierra en todo momento. Pero el señor Frese solo quiere resucitar a su esposa, e incluso evitó una crisis en una tierra helada. Joker, sé para qué me estás buscando y quiero que te ayude a lidiar con Batman, pero no lo pienses, solo quiero hacer mi propia investigación ahora y resucitar a mi esposa. En lugar de darse por vencido ante la negativa del señor Frese, el Joker sacó un controlador de su bolsillo con un botón claramente rojo. El señor Frese frunció el seño un poco incómodo, podía sentir que el controlador en la mano del Joker tenía absolutamente el control de algo malo. No te apresures a negarte, Víctor. Dijo el payaso con una sonrisa malvada, su mirada hacia el laboratorio detrás del señor Frese, donde se encontraba una cápsula inactiva, que sin duda era la esposa del señor Frese, y continuó. Mira detrás de ti. La mente del señor Frese también reaccionó por completo, y cuando se giró para mirar en dirección a su esposa, vio a un payaso matón soportando el frío y arreglando los explosivos en la cápsula para dormir. No. El señor Frese estaba completamente enojado, levantó la pistola de congelación que tenía en la mano, y un rayo de luz congeló directamente a la multitud de payasos en una escultura de hielo. Cuando vio el paquete explosivo en la cápsula inactiva brillando en rojo, supo que no tenía vuelta atrás, giró la cabeza para mirar al Joker y, efectivamente, su pulgar ya estaba en el botón rojo. Si mueve la pistola de congelación y muestra signos de apuntar al Joker, este último definitivamente presionará el botón directamente. Incluso si el payaso queda congelado en hielo por su ojo más tarde, definitivamente no tendrá miedo. Frese no tiene ninguna duda de que el Joker haría tal locura, porque el propio Joker es el representante de la locura. El señor Frese se comprometió por su esposa, todavía subestimaba la locura del Joker, suspiró y dijo. Cuéntame sobre tu plan. H. M. P. H. Esta es la forma correcta de estar de acuerdo. E. Una nueva oscuridad está a punto de envolver la nochebuena de Gotham. H. Yanli estaba caminando por la calle de Gotham City, justo ahora Arley y otras mujeres lo llamaron para comprar ingredientes para la cena de esta noche, no tenía otra opción, por lo que tuvo que ejecutar obedientemente, después de todo, él también es un caballero. Hay muchas parejas de viaje y la Navidad también es la época de los álbumes de fotos blancos. De repente, la luz posterior de H. Yanli vio una figura familiar y el cabello rojo era particularmente llamativo. H. Yanli se detuvo y giró la cabeza para mirar la figura, resultó ser la mujer de hiedra venenosa Pamela que conoció no hace mucho, pero ahora no lleva la bata blanca la última vez, sino un vestido verde que muestra su hermoso cuerpo. Pamela pareció notar los ojos de H. Yanli, y también giró la cabeza para mirar a H. Yanli, un rayo de sorpresa brilló en sus ojos, no esperaba encontrarse con H. Yanli de manera tan coincidente. Bueno, no esperaba que fuera una coincidencia. H. Yanli quedó conmocionado por el repentino giro de Pamela, como si hubieran descubierto a la persona que robó algo. Sí, qué coincidencia. Pamela sonrió encantadoramente, se dio la vuelta y dijo. Parece que vas a salir. Lo adivinaste. H. Yanli miró el hermoso vestido verde en el cuerpo de Pamela y sonrió levemente. Es tan delgado para usarlo en un clima tan frío. La repentina preocupación dejó a Pamela un poco aturdida, y luego las comisuras de su boca se elevaron. Gracias por tu preocupación, pero sabes que no soy una persona común y corriente. Poison Ivy, que siempre ha sido muy fría con los hombres, ahora tiene una buena conversación con un hombre que tiene una sola cara, y si alguien que conoce a Poison Ivy está presente, definitivamente sentirá que tiene los ojos ciegos. Estás un poco diferente hoy, vestida tan hermosa y hermosamente, ¿hay alguna fiesta? Efectivamente hubo una fiesta. Soy botánico y un colega mío estaba casado hoy y fue invitado a la boda. Después de hablar, los ojos de Pamela de repente se iluminaron, de repente pensó en algo e inmediatamente dijo. Simplemente me falta una pareja de baile, ¿estás interesada en esta posición? Yanli no estuvo de acuerdo la primera vez, lo que más le gustaba como Chongu era unirse a la diversión y la invitación de Pamela también fue muy conmovedora. Miró su reloj y parecía que todavía había mucho tiempo, así que simplemente le prometió a Pamela que iría y montaría una escena. Al mismo tiempo, la chica que esperaba en la casa señorial estaba jugando Mahon comprado por Yanli. ¿Eh? De repente, Arley inconscientemente miró en cierta dirección y tuvo una sensación extraña en ese momento, como si alguien estuviera haciendo algo a sus espaldas. ¿Qué ocurre? Allí. Bárbara levantó el rostro cubierto de finas notas y había un atisbo de agravio en su tono. Arley no dice nada más, la suerte es realmente de primera, justo ahora el Mahon puede decir que Arley no ha perdido nada, no solo su rostro está a punto de cubrirse de notas, sino que su dinero de bolsillo está a punto de ser entregado. Las otras dos, Selena y Black Lily, también tuvieron una nueva idea de la suerte de Arley. HMM no puedo decirlo, se siente como si alguien hubiera robado mis cosas. En este momento, Selena y Black Lily entendieron directamente, se miraron y sabían donde estaba jugando Gianli. Click la click. Este pan yé, que estaba acostada en el sofá, estaba comiendo papas fritas y, después de escuchar las palabras de Arley, dijo, piensa demasiado. Tal vez. Cuando Gianli y Pamela llegaron a un hotel, vieron que todas las decoraciones del interior habían cambiado al estilo navideño y, a primera vista, pensaron que se estaba celebrando algún tipo de fiesta de Navidad aquí. Pronto apareció el protagonista de la boda, la novia vestía un disfraz de Alce un tanto carnoso, y el novio vestía con naturalidad el disfraz de Papá Noel. Se dice que los países extranjeros son escandalosos, pero no esperaba que fuera tan escandaloso y realmente fue suficiente para jugar. Gianli sintió que esta vez no fue en vano, después de todo, había sido testigo de la diversidad de seres vivos. La boda casi había terminado y la mano dejada de blanco de Pamela apareció ante los ojos de Gianli. Ven y baila conmigo. Gianli sonrió levemente. Dispuesto a servir. En comparación con el loco carnaval lateral, la pareja de Gianli y Pamela se veía limpia y elegante. Los dos se miraron y sonrieron, solo la figura del otro en sus ojos en ese momento, y el tiempo pareció detenerse en este momento. Inicie sesión en Poison y Vipamela Isley, recompensa. Límite de su sesión de sangre, Muduan. Con un regalo de tierra y agua. Libera energía para convertir chakra en maná. La voz del sistema sonó en la mente de Gianli, trayendo a Gianli de regreso del gentil municipio, y no pudo evitar sentirse un poco feliz. Esta vez se puede decir que la recompensa es la más satisfactoria para él en estos momentos, las primeras son pescado maloliente y camarones podridos. Obtuvo directamente uno de sus ninjutsu favoritos en Okage, en cuanto a Tudun y Baterdun Gian, no se sorprendió. Después de todo, Mudu se sintetiza a partir de tierra y agua. Pamela captó la alegría en los ojos de Gianli y preguntó un poco confundida. ¿Pareces estar muy feliz? ¿Pasó algo? Vi que Gianli sostenía silenciosamente la mano de Jade de Pamela con ambas manos, y el rostro del primero se acercó lentamente al rostro de la segunda. Desde que te conocí, tu apariencia es lo más feliz para mí. Pamela quedó atónita por las repentinas palabras de amor y luego no pudo evitar sonreír. ¿A cuántas chicas le dijiste esto con esta frase? Créeme, solo te dije esto. Después de hablar, Gianli hizo un gesto para besar a Pamela, pero el dedo de Pamela lo detuvo. Confío en ti, pero esta vez no. Porque Pamela sabe que además de las toxinas o toxinas en su cuerpo, si Gianli la besa, solo obtendrá el resultado de envenenamiento. Pensando en esto, un destello de tristeza brilló en los ojos de Pamela, desde que le inyectaron toxinas vegetales en su cuerpo, la vida de la gente común no ha estado con ella, incluso si lo ha intentado. Gianli vio la tristeza de Pamela escondida bajo sus ojos y sintió un poco de pena por la experiencia de la otra parte, tomó la mano de Jade de Pamela y la besó en el dorso de su mano blanca. Todo estará bien, confía en mí. Al escuchar esto, Pamela ya no estaba triste y le sonrió a Gianli. Aunque la sangre de su cuerpo se convirtió en clorófila y no podía mostrar una apariencia sonrojada, el sentimiento en su corazón sin duda le decía que era tímida. Al mismo tiempo que se veía una escena tan hermosa, ocurrió una situación inesperada. Todas las luces en la escena de la boda se atenuaron repentinamente y la escena quedó a oscuras. ¿Qué está sucediendo? Hay un corte de energía. Todos los presentes tenían la misma pregunta, pero Gianli siempre sintió que no era tan simple. Efectivamente, al momento siguiente una luz brilló en las escaleras, y un hombre con un vestido verde estaba parado bajo la luz, su piel pálida y cabello verde eran particularmente llamativos. Para ese hombre, Gianli era demasiado familiar, es decir, el payaso que había desaparecido durante varios meses. Buenas tardes a todos. Lamento mi llegada no solicitada, porque no tengo las conexiones ni el dinero para asistir a la boda de los dos. Los agudos ojos de Gianli se entrecerraron levemente y miraron directamente al payaso. Y el payaso también pareció notar los ojos de Gianli y levantó su sombrero de copa verde en dirección a Gianli entre la multitud. Obviamente, el payaso sabía que Gianli estaba aquí, podría ser que vino específicamente a buscar a Gianli. Tal idea apareció solo por un momento antes de que Gianli la rechazara, porque no tenían ninguna intersección, algunos solo una vez la planta química. Para el Joker, es mejor venir a Gianli que encontrar pájaros alrededor de Batman. La probabilidad es que me encontré con Gianli, pero ¿es realmente una coincidencia? Salí demasiado rápido para no tener regalos, pero traje. Antes de que terminaran las palabras del payaso, el novio saltó directamente y gritó enojado. ¿Cómo entraron ustedes? ¿Qué pasa con los guardias de seguridad? El novio fue respondido con un sonido de plop en el suelo, acompañado de una risa espeluznante. Todos miraron detrás del novio y vieron que tirado en el suelo había un guardia de seguridad con un traje de seguridad. Las comisuras de su boca se elevaron a un nivel extraño y seguía riendo incontrolablemente. Los guardias de seguridad que fueron gaseados por el payaso se asustaron de inmediato y todos, excepto Gianli y Pamela, siguieron retirándose. Oye, este oficial del novio, no es un buen hábito interrumpir a los demás. Entonces, como castigo, quiero que juegues conmigo. Tan pronto como las palabras del payaso cayeron, varios matones fuertes con máscaras de payaso agarraron algunos huevos desafortunados y se sentaron en la mesa cuadrada rectangular donde estaban comiendo, como corderos esperando ser sacrificados. Al momento siguiente, Gianli vio al payaso moviéndose en su dirección y haciendo un gesto para invitarlo a tomar asiento. Gianli sonrió lentamente ante esto, quería ver qué truco quería hacer el payaso. Justo cuando Gianli dio su primer paso, Pamela tiró de la manga de Gianli y le susurró. Puedo sacarte de aquí. En este momento, Pamela no conocía la verdadera fuerza de Gianli, solo pensaba que la otra parte era solo una persona común y corriente, y si la otra parte estaba dispuesta, podía usar su habilidad para eliminar a Gianli. Gianli no pudo evitar sentir calidez en su corazón, había visto el archivo de Pamela en la baticueva y Pamela tenía una vida tan normal porque le prometió a Batman, es decir, a Bruce, que no volvería a causar problemas. Pero ahora está dispuesta a usar sus habilidades para Gianli, lo que significa que también tiene que salvar a Gianli con el riesgo de que pueda volver a entrar en un lugar fantasma como Arkham Madouse. No te preocupes, todo estará bien. Pamela se mordió el labio inferior, sus ojos seguían fijos en el cuerpo de Gianli, si había algún cambio, se llevaría a Gianli sin dudarlo. Incluso ella misma se sentía extraña, obviamente era solo la persona que conoció al día siguiente, porque se preocupaban tanto el uno por el otro. Gianli se sentó en la mesa cuadrada, justo frente al payaso, la mesa del comedor en este momento era como un campo de batalla para ellos dos, y las personas de ambos lados eran como láminas. El llamado juego del payaso consta de un total de diez personas participando, a excepción de él y Gianli, el resto está compuesto por cuatro personas comunes y corrientes desafortunadas y cuatro payasos matones. Los ojos de Gianli miraron a su alrededor, y detrás de esos transeúntes comunes había dos matones payasos, cada uno con una daga y una pistola. Y los dos asientos más cercanos al payaso y a Gianli también estaban sentados dos matones payasos, muy probablemente para proteger al payaso y observar a Gianli. Creo que todos habéis jugado el juego de los reyes, así que no presentaré demasiado, comencemos directamente. Pronto, una turba de payasos entregó cajas que contenían brochetas de bambú una por una para que los participantes las consiguieran. Todos obtuvieron sus propios palos de bambú para esta ronda, y los transeúntes comunes y corrientes mostraron una mirada de decepción visible a simple vista, aparentemente ninguno de ellos sacó al rey. Si sacas al rey, es posible que tengas la oportunidad de escapar. Eh, jajaja. De repente, la extraña sonrisa del payaso atrajo a todos, y vi al payaso temblando ante la vista de todos con una vara de bambú pintada con una corona. Es buena suerte, soy el rey en esta ronda. ¿A cómo elegir? El payaso parecía pensativo, aparentemente pensando seriamente en qué elegir y hacer. Entonces, el número siete mató a puñaladas al número nueve. Tan pronto como las palabras cayeron, uno de los hombres, que era el novio de esta boda, su rostro cambió instantáneamente, golpeó la mesa, se levantó y rugió. Esto no es un juego en absoluto. Pensé que era un juego de rey normal, pero no esperaba que se cobrara vidas humanas, y lo más importante es que él es el número nueve. Una luz fría brilló en los ojos del payaso y lentamente dijo con una sonrisa lúgubre. Este es el juego. En el segundo siguiente, el novio que se puso de pie sintió el frío en su cuello, sus ojos temblaron y miró hacia abajo, y una daga afilada ya estaba en su cuello. Tuvo que levantar las manos y sentarse obedientemente en su asiento, sus ojos vagando constantemente entre todos, queriendo pedir ayuda a los demás y esperando que el número siete pudiera perdonarlo. Pronto, una mujer levantó la mano, con la voz temblorosa, y dijo, bueno, ¿puedo rendirme? Y el novio miró a la mujer con los ojos muy abiertos, ella era su esposa, pero no esperaba que el destino hiciera a la gente, y el número siete que quería matarlo a puñaladas era en realidad su esposa. Una expresión de vergüenza apareció en el rostro del payaso, sacudió la cabeza y dijo, me temo que es difícil, esta señora. Porque si no obedeces al rey, serás castigado. Las palabras del payaso fueron como una orden, y la turba de payasos detrás de la novia levantó la mano con la pistola y el hocico frío tocó la nuca de la novia. De repente, la novia estuvo al borde del colapso y las lágrimas seguían goteando de sus párpados. El payaso no volvió a mirar a la novia llorando, sino que miró al número nueve, es decir, al novio, y habló. Por supuesto, también puedes optar por atacar primero y matarla. Después de hablar, el payaso detrás de él colocó la daga frente al novio. El novio miró la daga frente a él, luego miró a la novia llorando que estaba sentada frente a él, apretó los dientes y tomó la daga. Salta sobre la mesa, pero no va hacia la novia, sino hacia el payaso que está a cierta distancia de él. Te mate perra. El novio corre hacia el payaso de ojos rojos, queriendo apuñalar hasta matar al culpable que arruinó estas cosas buenas. El payaso seguía sentado en su asiento y sonriendo. Bang bang. Cuando sonaron dos disparos, el novio recibió disparos en ambas rodillas, perdió instantáneamente el equilibrio y cayó sobre la mesa del comedor, justo cerca del payaso. E inmediatamente, los dos payasos matones sentados al lado del payaso sacaron dagas afiladas y las clavaron en la palma del novio, como si lo fijaran en la mesa del comedor, y la sangre salpicó de inmediato. Ah, tris. La novia gritó con voz perdida. SHH solo un poco, casi me mata. Parece que ninguno de los dos quiere cumplir las órdenes de mi rey, y los sentimientos entre ellos son realmente conmovedores, por lo que tienen que aceptar el castigo. Después de que el payaso fingiera llorar, rápidamente cambió a una cara sin una sonrisa. Mátalos. Bang bang. Con dos disparos. Los dos novios recibieron disparos en la cabeza, perdiendo la vida, y la sangre salpicó los rostros de la gente corriente que todavía estaba viva junto a ellos, haciéndoles temblar de repente y no atreverse a hablar. Seguir. Con una orden del Joker, el matón payaso volvió a soltar el pelo de bambú al azar. Soy el rey. Un payaso matón levantó la mano y, después de mirar al payaso, dijo directamente. El número tres disparó y mató al número seis. Un matón payaso visiblemente asustado, miró cuidadosamente la brocheta de bambú que tenía en la mano y escribió el número seis en grande. Y a su lado, unos payasos matones ya le han apuntado con una pistola a la cabeza. Esto no es lo mismo que decir que sí, al principio queda claro que no habrá problemas entre ellos. Espera. Estallido. Otro bastardo desafortunado murió. El juego de reyes continuó, y esta vez entre los dos seleccionados estaba Jianli, quien levantó sus colmillos blancos sin dudarlo y al instante disparó al payaso matón que estaba a punto de levantar la mano. Está claro que sus compañeros murieron, pero los payasos matones que observaban a otras personas comunes y corrientes al costado levantaron la mano y vitorearon, lo que hay que decir que es digno de ser los seguidores del payaso. El juego continúa. Esta vez eran dos transeúntes comunes y corrientes, extremadamente pálidos, sabiendo que sólo podrían sobrevivir siguiendo las órdenes del rey. Es imposible escapar, hay tantos payasos matones parados aquí, si te atreves a escapar, entonces sólo hay una forma de morir, entonces es mejor luchar hasta la muerte. Tales pensamientos aparecieron en la mente de ambos al mismo tiempo, recogieron las dagas de la mesa y saltaron sobre la mesa, apuñalándose el uno al otro. Por favor, muere. Mientras tú mueras, yo puedo vivir. Me apuñalas con un cuchillo, siempre y cuando el lado opuesto muera primero, entonces tienes esperanza de vivir, tienen los ojos rojos, uno en el corazón y otro en el cuello, no hay ningún ganador condenado. La sangrienta pelea en la mesa terminó con la muerte de dos personas al mismo tiempo, y una escena tan aterradora hizo temblar de miedo a los afortunados que no fueron seleccionados. Y Pamela miró a Jian Li, que estaba sentada tranquilamente en su asiento con expresión preocupada. En la siguiente ronda, Jian Li sacó al rey e inmediatamente dijo. El número dos mata al número tres. En ese momento, el payaso miró la brocheta de bambú que tenía en la mano con cara de sorpresa, que era el tercero de ellos. Oh, es realmente asombroso. Y el payaso matón que estaba a un lado se avergonzó de inmediato, y el payaso sonrió y gimió. Ya que es orden del rey, entonces debemos cumplirla. Después de escuchar las palabras del payaso, el payaso matón vaciló e inmediatamente quiso levantar la mano que sostenía la pistola, pero desafortunadamente sintió un escalofrío en la nuca. Estallido. Al segundo siguiente sonó un arma y humo caliente, salía de la boca de otro matón payaso detrás de él. El payaso extendió las manos. Parece que Dios no quiere que muera todavía. Cueva de los murciélagos. El mayordomo Afu se sentó frente a la supercomputadora, mirando los datos en la pantalla de la computadora, y no pudo evitar dejar una gota de sudor frío. Maestro Waine, creo que debería venir a verlos. Bruce, que acababa de preparar dos tazas de café caliente, bajó las escaleras y frunció el seño ante los datos que parpadeaban en rojo en su computadora. La interfaz de usuario que muestra que la temperatura baja constantemente, lo que indica que la temperatura en Gotham City baja constantemente con el paso del tiempo. Con tal habilidad, lo primero que pensó Bruce fue en el señor Frese, y solo él podría transformar completamente el entorno de Gotham en un infierno frío. No parece alguien que no tiene nada que hacer, ¿hay algo escondido en esto? Bruce sabía que el señor Frese estaba buscando cosas debido a su esposa, que estaba acostada en la cápsula para dormir, y solo pensó en dos posibilidades. Primero, encontró algo que podría resucitar a su esposa, pero ahora es un poco imposible convertir Gotham City en un infierno extremadamente frío. Luego está el segundo punto. Está amenazado. Entre los villanos de Gotham City, todos conocen las consecuencias de provocar al señor Frost, y si tienes estas agallas, se estima que solo el payaso que está loco además de estar loco mentalmente. Maestro Waine, ya ha localizado la ubicación del señor Frese. Está bien, Alfred, llama a todos los miembros de la familia, coopera con la policía de Gotham para trasladar a la gente a un lugar seguro, recuerda ponerte ropa para la nieve. Iré a buscar a Victor. Fu asintió y, después de darse la vuelta, detuvo rápidamente a Bruce. Maestro Waine, el señor Hian está llamando. Bueno, lo tengo. Bruce asintió con el auricular junto a su oreja e inmediatamente se conectó a la llamada de Hian Li. Les diré a los demás que se ocupen del señor Frese, solo tienen que lidiar con el espantapájaros que acecha en las sombras, él está produciendo el gas del miedo que se esparce por toda Gotham City. La primera vez después de conectarse, dijo Hian Li. Bruce frunció el ceño, ¿cómo sabes esto? La imagen giró y llegó a Hian Li, que estaba sentado a la mesa. Tengo que preguntar por qué, porque el autor intelectual de este asunto está frente a mí. Hian Li miró al payaso sin miedo alguno, y ambos eran cadáveres ensangrentados a ambos lados. Al escuchar esto, las pupilas de Bruce se encogieron levemente e inmediatamente adivinó algo. El payaso está a tu alrededor. Vete, hay que tener cuidado con él. Para ser honesto, Bruce no planeaba pedirle ayuda a Hian Li en este incidente, porque sabía que el oponente era un payaso, por lo que ni los miembros de la familia ni Hian Li planeaban dejarlos lidiar con esos villanos. Planeaba lidiar con el señor Frese primero y luego ir a buscar al Joker culpable esta vez. Simplemente no esperaba que Hian Li ya estuviera a la par con el payaso en este momento. Veo. Después de hablar, Hian Li colgó el teléfono y notificó a las mujeres que se quedaron en casa al mismo tiempo. Ajá, ¿has terminado de hablar con el murciélago? El payaso miró los cadáveres de ambos lados y continuó. Ahora que la cantidad de personas ya no nos permite seguir jugando, ¿quieres agregar algunos nuevos? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los payasos matones que tenían más miedo a la muerte y esa gente común no pudieron evitar temblar y comenzaron a sudar de miedo. No, creo que es hora de que termine este juego. Hian Li apuntó con su arma al payaso, listo para terminar el juego. Frente al arma en la mano de Hian Li, el payaso no tuvo miedo, pero se miraron con una sonrisa. Estallido. La bala voló hacia el payaso, pero luego una figura cayó en el aire, y antes de que la persona soltara el cuchillo, una luz fría brilló y la bala se cortó instantáneamente por la mitad. La bala que fue cortada por la mitad atravesó la oreja del payaso, y el payaso parecía feliz. Uf, es realmente peligroso. La persona que hizo el movimiento cayó sobre la mesa, y Hian Li pudo ver de un vistazo quién era, era la sentencia de muerte de los mercenarios. Oye, hay tanta gente que por favor. En la casa señorial. Después de enterarse de la noticia de Hian Li, además de Aye, Stepanye y Selena, solo se puede enviar a Bárbara y Blaglili para lidiar con el señor Fresé. Arley y Stepanye están un poco insatisfechas con esto, la primera piensa que Hian Li es inferior a ellas, mientras que la segunda piensa que Hian Li la menosprecia. ¿Por qué no me dejas ir? No debes amarme. Desde que trajo murciélagos y gatos salvajes afuera, supe que llegaría ese día. Allí abrazó la almohada del panda y dijo insatisfecha. Bárbara, el murciélago salvaje, y Selena, la gata Montés, se sienten ofendidas, pero su tolerancia hacia la nerviosa Arley es sorprendentemente alta. Bárbara sacudió la cabeza con impotencia y se puso el traje para la nieve. El traje para la nieve es blanco como la nieve, todo el cuerpo está envuelto, sin revelar rastro de carne, el traje para la nieve tiene un fuerte sistema de aislamiento, puede moverse en un ambiente de menos 10 grados y la mano también puede derretir el hielo con enormes energía térmica. Vamos, Lirio Negro. Black Lily también usa un traje de invierno especial y su trabajo principal es brindar apoyo contra incendios a Bárbara en el exterior, por lo que no hay necesidad de equipos de protección contra el frío más avanzados. Las dos mujeres fuertemente armadas llevaron cada una sus propias locomotoras al lugar de la inteligencia y en el proceso también vieron que Gotham City hoy es como entrar en una era de hielo. Una espesa nieve cubrió la tierra, las casas relativamente bajas se han inundado de nieve y no hay transeúntes en la carretera, porque los transeúntes en la carretera han quedado congelados en esculturas de hielo, sin rastro de vida. Un infierno de frío extremo. A simple vista, vieron un rayo azul disparado hacia el cielo desde una torre de observación. Obviamente, ese es el culpable de transformar el entorno de Gotham City. Entonces pongámonos en marcha. Black Lily entró en estado de trabajo y, después de un breve discurso, usó el gancho para correr hacia el cielo y encontrar un punto de francotirador adecuado. Bárbara ni siquiera reaccionó, estaba viendo a Black Lily por primera vez, asintió hacia el cielo después de volver a sus sentidos y luego voló hacia la cima de la torre de observación con una pistola de gancho. El viento frío y la ventisca soplaron sobre el traje de nieve, la propia Bárbara no sintió ni rastro de frío y no pudo evitar soplar agua con Black Lily durante el vuelo. Inició el canal de comunicación de los auriculares. Hablando de eso, esta es nuestra segunda cooperación. Ojalá no se estropee. Bueno, encontré el objetivo, justo en lo alto de la torre. En el campo de visión de Black Lily, apareció en sus ojos la figura del señor Fresé, quien estaba jugando con un instrumento mecánico en forma de torre que no podía entender, y el puerto de chorro del instrumento disparó el rayo azul. Comprendido. Bárbara pronto llegó a la cima, pero para su sorpresa, el señor Fresé no tuvo muchos matones en el pasado, solo él. El señor Frefel notó la llegada de Bárbara y dejó de jugar con los instrumentos mecánicos, diciendo. Sabía que vendrían murciélagos, pero no esperaba que fueran sus pequeños murciélagos los que vinieran. Señor. Papas fritas, por favor detén tus instrumentos, está arruinando toda Gotham. Bárbara conoce la naturaleza del señor Fresé y él no cometerá acciones criminales contra Gotham sin ningún motivo, calificando a este último como honorífico. Vi al señor Frozen negar con la cabeza y miró el rayo de luz azul que se precipitó detrás de él. ¿Alguna idea de por qué se hace de una manera tan obvia? Al oír esto, Bárbara frunció el ceño. Este rayo extremadamente frío visible a simple vista se puede ver en todas partes de Gotham, y si el instrumento detrás de mí deja de funcionar, será mi resultado más triste. Después de escuchar, Bárbara estaba llena de pensamientos, seguía deduciendo los detalles en su cabeza y en unos minutos tenía una suposición aproximada. Estás amenazado. La cabeza da vueltas rápido, Batman Eden. Pero, por desgracia, no eres Batman y no puedes regresar al cielo. El señor Frozen mostró una expresión de decepción a simple vista y luego dijo, Lo siento mucho, niña, tienes que quedarte aquí. Al momento siguiente, el señor Frese levantó la pistola de congelación que tenía en la mano y un rayo azul y a lo se disparó hacia Bárbara. Al ver esto, Bárbara rápidamente rodó y esquivó, y hubo que admirar las habilidades ancestrales de esquiva de la familia de los murciélagos. Podemos ayudarte, siempre y cuando apagues ese instrumento ahora. ¿Sabes qué? Payaso ese loco hace de todo, no le quitaré la vida a mi esposa por tus palabras. Como las negociaciones fracasaron, se necesitaron algunos chips para continuar las negociaciones y Bárbara tuvo que abrir el canal público dentro de la familia Bat. Conté la información hace un momento, pero hay muy pocas personas que pueden ser enviadas. Se puede decir que no hay ninguna, porque ahora Nick Dwin y el nuevo Robin están haciendo todo lo posible para cooperar con la policía para rescatar a las víctimas, y ellos están ocupados. Déjamelo a mí. Batman tuvo que asumir esta tarea temporalmente, porque el medio ambiente está empeorando cada vez más y no puede seguir alargándolo, por lo que primero tiene que resolver el problema del lado del señor Frese. Solo espero que no pase nada importante por parte del espantapájaros, al menos no todavía. Al mismo tiempo, del lado de Giangli. Al ver a Pamela, que no estaba en una buena situación, con un movimiento de su mano de jade, los ladrillos del suelo se hicieron anicos instantáneamente, creciendo un árbol grueso y, al mismo tiempo, creciendo en redaderas delgadas y duras ataron a los payasos matones. El árbol dejó de crecer después de romper la puerta, y cuando los demás vieron salir la salida, no esperaron a que Pamela dijera nada y salieron corriendo. Giangli se echó hacia atrás, esquivó el largo corte del cuchillo de la sentencia de muerte y le dijo a Pamela. Pamela, no dejes correr al payaso. Pamela se dio cuenta e inmediatamente cultivó enredaderas alrededor del payaso que quería huir para atarle las extremidades. Después de ver que su recompensa no se ejecutaría, Giangli trató oficialmente la sentencia de muerte frente a él. ¿Estás loco? ¿Ganas todo el dinero de un loco como un payaso? ¿No tienes miedo de las bombas en miniatura que hay en tu dinero? A la burla de Giangli no le importó en absoluto la sentencia de muerte. Mientras haya dinero que ganar, no me importa quién sea mi empleador. La sentencia de muerte pateó el brazo bloqueador de Giangli, apartó su cuerpo y rápidamente sacó su pistola y le disparó a este último. Bang bang. Abucheo. En el segundo siguiente, paredes de madera surgieron del suelo para bloquear todas las balas entrantes. Corta, es molesto. La sentencia de muerte miró en dirección a Pamela, pensando que la pared de madera era la obra maestra de la otra parte, pero cuando vio la expresión de sorpresa en el rostro de Pamela, de repente se sintió confundido. Si ella no lo hubiera hecho, ¿quién sería? Puede manipular plantas, solo Pamela está aquí, e incluso toda Gotham City es lo único que puede hacer. Vi a Giangli detrás de la pared de madera con una mano. Muro Tuduntuliu. Abucheo. De repente, un muro de tierra creció en el suelo y presionó contra el cofre de la sentencia de muerte, y la sentencia de muerte que no podía defenderse fue superada, y la figura se estrelló directamente contra la mesa y rompió la mesa. La sentencia de muerte tocó su pecho dolorido. Maldita sea, ¿qué son estas cosas? El muro de madera desconocido también se olvida, y ahora hay un muro de tierra, según su entendimiento, todos los presentes no tendrán estas cosas. No. Gnell miró a Giangli que salió de detrás de la pared de madera y sospechó que eran obra de la otra parte. Sin embargo, cuando peleó con la otra parte antes, la otra parte no era una persona que conociera nada de magia, sino que dependía exclusivamente de sus habilidades con armas y habilidades físicas para luchar contra él. Antes de que pudiera terminar la sentencia de muerte, Giangli, en el lado opuesto, volvió a levantarle a mano para sellar. Tsuchido Tsuchido donó. Entonces, la sentencia de muerte sintió que la tierra bajo sus pies temblaba y saltó hacia arriba sin dudarlo. Abucheo. De repente, docenas de muros de tierra rodearon una mazmorra de arcilla semicircular que atrapó directamente la sentencia de muerte en ella, dejándola sin ningún lugar al que escapar. Los ojos de la sentencia de muerte eran feroces, y los explosivos en miniatura se pegaron inmediatamente a la pared de tierra, sólo para escuchar un fuerte estallido, y se abrió un gran agujero en la pared de tierra. Pero entonces qué diablos. Antes de que terminara la sentencia de muerte, el gran agujero en la mazmorra de arcilla volvió a su apariencia original como si retrocediera en el tiempo. Después de eso, la sentencia de muerte utilizó varios métodos, pero no pudo evitar la recuperación de la mazmorra de arcilla, los explosivos en miniatura en su cuerpo se habían agotado y no podía escapar a su merced. Sintiendo que la sentencia de muerte en la mazmorra de arcilla parecía haber perdido resistencia, Jianli también dejó de enviar poder mágico a la mazmorra de arcilla con tranquilidad. Vaya, eso es increíble, eres un bicho raro. Callarse la boca. Quebrar. El payaso todavía sonreía extrañamente y dijo, Jianli dio un paso adelante y lo abofeteó, rompiendo directamente los dientes del payaso y la sangre se derramó de su boca. Inscribe al payaso, recompensa el factor dionisíaco. Los ojos de Jianli se iluminaron directamente, esta era la mejor habilidad que había adquirido hasta ahora. El universo de ese tiene cinco metales principales, y el factor dionisíaco es uno de ellos, y el propietario puede vivir para siempre. Cuando el anfitrión sufre un golpe devastador, puede repararlo y lograr directamente la resurrección. El famoso supervillano Vandal Savage alcanzó la inmortalidad gracias al factor dionisíaco y vivió directamente desde la era primitiva hasta la actualidad. El famoso villano de Gotham, Raizogu, también tiene un factor dionisíaco inferior, se convirtió en la piscina de Lazar Road y también alcanzó la inmortalidad. Owlcour toma una versión inferior del factor dionisíaco y lo combina con Amber Finance para preservar el cuerpo con garras y despertarlas solo si es necesario. Considerándolo todo, una habilidad poderosa y útil. Lo más importante es que puede tomar su propio factor dionisíaco y refinarlo, y dárselos a otros, y otros también pueden tener factores dionisíacos. En la trama original, el Joker solo quiere compartir su factor dionisíaco con Batman y ser un eterno oponente con él, aunque termine en fracaso, el amor verdadero es indudable. Muchas gracias. El repentino agradecimiento hizo que el payaso enarcara las cejas. ¿Qué? ¿Hice algo? Para expresar su gratitud, Jianli decidió enterrar al payaso en el suelo a unos 10 metros bajo tierra, incluso si tuviera el factor dionisíaco, no podría escapar. Solo circulará continuamente mientras se asfixia, y es una buena opción tratar con inmortales como el segmento volador de una determinada sombra. Después de un rato, Jianli pisó el suelo para asegurarse de que el payaso no atravesara el suelo y luego aplaudió para tranquilizarlo. Después de girar la cabeza y ver a Pamela caminando hacia él, sonrió y le dijo. Gracias por tu ayuda ahora, de lo contrario tienes que dejar que este bastardo se escape. Pamela dejó escapar una risa plateada. Yo también odio a ese loco, así que no digas nada agradecido. No hay problema con eso, no hay mucha gente en Gotham City a la que le gusten los payasos, a excepción de los seguidores fanáticos y los puntos de risa que no saben dónde ahora. Jianli miró el reloj que tenía en la mano e hizo una expresión de arrepentimiento en su rostro. Lo siento mucho, hermosa jovencita, realmente quiero pasar una buena noche contigo. Es solo que todavía tengo algunas cosas con las que lidiar. Jianli tomó la mano de Pamela y besó ligeramente el dorso de la mano de esta última. Programemos una cita para otro día. Este es para ti. Después de eso, Jianli puso su sombrero de vaquero en la cabeza de Pamela y el sombrero de vaquero un poco más grande cubrió los ojos de Pamela. Cuando Pamela levantó el ala de su sombrero, vio que la figura de Jianli ya no estaba en la escena, como si hubiera desaparecido en silencio. Las comisuras de la boca de Pamela se elevaron ligeramente y se puso su sombrero de vaquero frente a ella, y mirar el sombrero de vaquero fue como decirle a Jianli. Bueno, la próxima vez, vaquero. La sentencia de muerte todavía estaba dentro de la mazmorra de arcilla, y no escuchó ningún sonido afuera, y usó directamente su cuerpo para abrir un agujero por la fuerza y escapó con éxito. No había más Jianli y Pamela afuera, dejando sólo payasos matones atrapados hasta la muerte por raíces de árboles y enredaderas. Su ojo tuerto miró al matón payaso atrapado allí con las raíces de los árboles enredadas arriba. ¿Qué pasa con tu jefe? Nuestro jefe fue enterrado en la tierra por el hombre que podía usar magia. La sentencia de muerte, naturalmente, no sabe que el payaso tiene el factor dionisíaco en su cuerpo y está vivo y muerto bajo tierra, lo que sin duda es el mensaje de la muerte del payaso en sus ojos. La sentencia de muerte cortó las raíces del árbol que atrapó a la turba de payasos como recompensa por responder a su pregunta, y luego abandonó rápidamente la escena antes de que llegara la policía. La turba de payasos llega al lugar donde está enterrado el payaso, acción que hace que la otra turba de payasos se pregunte. Oye, ¿qué vas a hacer? Por supuesto, desenterra al payaso, y cuando traigan el cuerpo, demostrará que soy mejor jefe que el payaso, y tendré la última palabra sobre la pandilla de payasos en el futuro. En cuanto a los otros payasos matones, a sus ojos, los que están destinados a ir a la cárcel no temen que los delaten. Jianli salió y vio la ciudad de Gotham, que se convirtió en hielo y nieve, aunque estaba nevando en Gotham City en Navidad, pero en ese momento era como venir a la Antártida. En absoluto un orden de magnitud. Debido a que su posición está muy lejos del rayo azul, la temperatura todavía está dentro del rango de tolerancia del cuerpo humano. En ese momento, Jianli escuchó la voz del sistema en su cabeza. Inicie sesión en Mr. Frese para recompensar al maestro del hielo. Parece que Black Lily lo ha logrado, pero no sé si matar directamente al señor Frozen o solo lastimar a la otra parte. También existe esta recompensa, la última vez que me registré en valle para obtener el artillero itinerante, esta vez vino un maestro de hielo, o cambiar el nombre al sistema de registro DNF. Después de obtener la habilidad de romper hielos, Jianli sintió que su cuerpo, que originalmente se había sentido frío, instantáneamente se calentó, como si hubiera llegado a la primavera. Como alguien de allí ya lo resolvió, entonces yo también debería resolver al otro. En el corazón de Gotham City, el espantapájaros produce una gran cantidad de gas del miedo en un sótano oscuro. Uf maldita sea, maníaco, ambos están locos. El espantapájaros frotó su cuerpo, tratando de calentar un poco su cuerpo, y no pudo evitar regañar, estaba regañando al señor Frese y al Joker. Sin embargo, ahora también están asegurados. El espantapájaros no pudo evitar emocionarse cuando miró el gas del miedo que acababa de producirse frente a él, y no había aparecido en Gotham City en estos meses. Para esparcir su gas del miedo, cuidadosamente dispuesto por todo el subsuelo de Gotham. En ese momento, mientras presione el interruptor, una gran cantidad de gas venenoso del miedo invadirá toda Gotham City. Uf de repente, el espantapájaros sintió una ráfaga de viento frío que lo hizo temblar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué de repente hace tanto frío? Ups, lo siento, olvidé cerrar la puerta cuando entré. Las pupilas debajo de la máscara de espantapájaros se encogieron ligeramente y rápidamente miró en la dirección de donde venía la voz, solo para ver a Gianli sentado en las escaleras en la puerta del sótano. ¿Tú cómo es eso? Gianli extendió las manos. Por supuesto, el líder de su grupo de pequeños antiladrones dio la noticia. Al escuchar esto, el rostro del espantapájaros debajo de la máscara se sonrojó de ira y se volvió incompetente y furioso en el acto. Falso. Sabía que ese maldito maníaco no era de fiar. Gianli se sacó las orejas y se puso de pie un poco aburrido. Está bien, está bien, si no supiera quién eres, habría pensado que eras un payaso. ¿Eh? De repente, hubo humo turbio por todas partes, y Gianli respiró hondo antes de que tuviera tiempo de tomar precauciones, y de repente sus ojos cambiaron. Una tras otra aparecieron figuras frente a sus ojos, esas figuras con las que estaba muy familiarizado, cada una de ellas era alta y fuerte, llena de un aura peligrosa. El Dark Monarch Darkseid, la élite oscura liderada por Stephen Wolf, de Sardegrand McKinnis, y el equipo Nemesis bajo Grand McKinnis. Entonces, la figura frente a él volvió a cambiar, y lo que apareció fue el tirano cósmico Mongo, el emperador de la peste negra, el antimonitor, Domesday y Brainiac. Hay innumerables roles que no puede manejar ahora. En realidad, el espantapájaros caminaba hacia el costado de Gianli con una pistola y, al verlo inmóvil, pensó que la otra parte no era objeto de miedo. Se puede ver que los ojos de la otra parte son vagos, de todos modos, ha caído en una ilusión, entonces el espantapájaros siente que tiene la victoria en la mano. Justo cuando el espantapájaros disparó, Gianli agarró la muñeca del primero con una mano e inmediatamente la torció con fuerza, incapaz de ayudar al doloroso espantapájaros a aflojar la pistola. Es hora de que sigas tu camino. Al escuchar esto, el espantapájaros soportó el dolor y se rió. Aunque no sé cómo me pediste gas del miedo, ¿de verdad crees que puedes tratarme? Esta es su base secreta durante muchos años, no sé cuánto gas venenoso se almacena aquí, mientras encienda el interruptor, la persona frente a él definitivamente no podrá escapar. Gianli parecía indiferente. ¿Por qué no miras a tu alrededor? En ese momento, las pupilas del espantapájaros se encogieron rápidamente y recién ahora reaccionó, y las paredes circundantes y las superficies de varios objetos habían formado ya lo espeso. ¿Qué está sucediendo? Para soportar el frío del exterior, optó por prepararse en el sótano, y se puede decir que es imposible congelarse en absoluto. Lo hiciste. El espantapájaros miró fijamente en dirección a Gianli, y luego notó que las pupilas de este último se habían convertido en ojos que emitían una tenue luz azul, que era extremadamente visible en el sótano ligeramente sombrío. ¿Cómo crees que vas a morir? Te convertirás en innumerables escorias de hielo flotando en el aire, y cuando se derrita, desaparecerás como una evaporación humana. Los ojos del espantapájaros en ese momento ya no estaban sombríos, sino que se suavizaron lentamente y su voz temblaba. ¿Tú, quién eres? A mí. Yo soy la carta de triunfo. Van, van. Frese levantó el brazo para bloquear, y dos dardos chocaron contra él con un sonido nítido y chispas. Uf. En ese momento, una bala de energía azul en la distancia atravesó el aire y se disparó hacia el señor Frese. Estallido. ¡Puaj! La bala de energía atravesó la capucha del señor Frese y una gran cantidad de aire entró en el interior de la capucha desde el exterior. Incluso si el entorno actual ha alcanzado una temperatura muy baja, al señor Frese todavía le resulta difícil respirar, y rápidamente levanta la pistola de congelación y dispara un láser al hueco del capó, congelando el hueco. Bárbara aprovechó la oportunidad y rápidamente corrió hacia el señor Frese con las piernas levantadas. Inmediatamente, Bárbara pateó a este último en el abdomen, y luego, después de un giro en el aire, una patada con látigo pateó el brazo del señor Frese. ¡Uh! El señor Frese gritó y cayó violentamente al suelo. Este es un tipo de castigo para empezar si no están de acuerdo entre sí. Bárbara miró al señor Frese en el suelo y luego giró la cabeza para mirar el dispositivo que tenía delante. Tuvo que detener el dispositivo rápidamente, de lo contrario no sabía cuántas personas de Gotham morirían congeladas. Pero el señor Frese en el costado no tenía la intención de darle una oportunidad a Bárbara, levantó las manos, sus palmas comenzaron a emitir una luz azul y luego estalló como un fuerte viento como una tormenta de nieve. Al ver esto, Bárbara rápidamente se puso la capa detrás de ella hacia adelante, permitiendo que la capa bloqueara su cuerpo. Un fuerte viento sopló sobre la capa, causando que la capa se congelara rápidamente, y luego el cuerpo de Bárbara comenzó a extenderse por el hielo. El lirio negro a lo lejos vio que la situación era un poco mala, e inmediatamente apuntó al señor Frost, que quería descansar un rato, y disparó varios tiros con un bang. El señor Frese también recordó de inmediato que había francotiradores en la distancia y rápidamente usó la pistola Frese para erigir una pared de hielo en el lugar para bloquear las balas de Black Lily. Sentir. Bárbara, que estaba congelada en hielo, hacía un sonido de que el hielo de su cuerpo comenzaba a derretirse gradualmente, y pronto Bárbara usó el sistema de calefacción de su cuerpo para romper el hielo. Abucheo. De repente, hubo una violenta explosión en la distancia, que atrajo la atención de todos, y Bárbara y Black Lily quedaron confundidas. El señor Frese detrás de la pared de hielo ya estaba gritando. Nora. Obviamente, el lugar donde ocurrió la explosión fue la ubicación de la esposa del señor Frese, tal vez el Joker tomó precauciones, por lo que el rescate de Batman fracasó. El rostro del señor Frese estaba lleno de ira, y el odio en sus ojos parecía estar a punto de desbordarse, y su odio no solo estaba dirigido al Joker, sino también a Bárbara y otros que tenían el más mínimo elemento de matar a su esposa. Ustedes. Todo es tu culpa. Mataste a Nora y hay que enterrar a todos por mi esposa. Después de que el señor Frese abandonó la pared de hielo, corrió hacia el dispositivo y presionó el botón rojo del dispositivo. Auge. El dispositivo emitió un sonido sordo y el as de luz se hizo más grande y brillante, aparentemente el señor Frese tenía la intención de convertir toda Gotham en el objeto funerario de su esposa. Para. Este aumento tan obvio de poder puso ansiosa a Bárbara, y con un rápido movimiento de su mano, lanzó un dardo con explosivos en miniatura y voló hacia el dispositivo. U. El señor Frese agitó los brazos para bloquear los dardos del murciélago. Abucheo. La explosión del murciélago dardo hizo volar el traje protector del señor Frese. Pero ahora el entorno de Gotham ha ido exponiendo gradualmente la carne del señor Frese, por lo que no volvió a llenarse la boca. Los congelaré en paletas y luego iré con el payaso ese loco para ajustar cuentas. El rostro de Bárbara estaba solemne y su cerebro comenzó a pensar constantemente en cómo romper el juego. No puedo prolongar esto, Bárbara. La voz de Black Lily sonó en los oídos de Bárbara, al escuchar el sonido de Black Lily en los auriculares, Bárbara apretó los dientes. Pero. Ahora toda Gotham está perdiendo la vida debido al aumento de potencia del dispositivo. Ahora Batman no respondió, al parecer por la emboscada del Joker, es posible que esté muerto o desmayado o esté frente al enemigo. No puedo esperar más por él, Black Lily debe dar ese paso, mientras quiera, puede quitarle la vida al señor Frese en primer lugar. Es solo que Bárbara no permitirá eso, pero la situación actual ya no puede dejarla indecisa. Es una pena que la fusión de Black und Red no sea un héroe, sino un asesino que obedece las órdenes de Jian Li. Tararear. Black Lily Kiss de Black Lily se está cargando, del 0% al 100%, la energía ya está llena. Bárbara se miró las manos, e incluso el traje para la nieve casi no pudo soportar el frío y comenzó a formarse escarcha. Se mordió el labio inferior y, después de unos segundos de lucha en su corazón, finalmente dijo. ¡Hagámoslo! Una luz fría brilló en los ojos de Black Lily, y el dedo de Jade apretó suavemente el gatillo, y con un fuerte BAM, la bala de energía llena de energía se convirtió en una luz azul, golpeando con precisión la cabeza del señor Frese. ¡Plaf! El cuerpo del señor Frese cayó pesadamente al suelo con un sonido sordo. Bárbara no dudó, corrió hacia el dispositivo, le colocó explosivos pegajosos y se fue rápidamente. ¡Abucheo! Con una violenta explosión, el dispositivo fue destruido con éxito y el rayo de luz dirigido hacia el cielo comenzó a desaparecer gradualmente. Vale la pena cambiar la vida de un asesino por innumerables vidas inocentes, Bárbara. Al escuchar la reconfortante voz de Black Lily, Bárbara suspiró. ¡Quizás sí! En el segundo siguiente, el comunicador del brazalete de Bárbara reaccionó y, después de que ella se conectó, el rostro de Batman se proyectó frente a sus ojos. En ese momento, Batman parecía un poco avergonzado, la mitad de su máscara había sido dañada y había polvo después de la explosión. Descuidadamente, el payaso enterró innumerables explosivos de alta potencia debajo del almacén abandonado donde se encuentra la esposa del señor Frese. Si puedes hablarme claramente ahora, significa que el señor Frese él. Bárbara se cubrió la cara, pero su tono ya había transmitido su frustración. ¡Sí, está muerto! Batman no respondió de inmediato, pero después de un silencio, le dijo a Bárbara. No tienes la culpa, ese resultado no es lo que más deseamos, pero es inevitable y tenemos que tomar decisiones que son difíciles de entender para los demás. Lo peor ya ha sucedido y no podemos detenernos ahí, y no podemos permitir que más vidas mueran inocentemente. El estado de ánimo de Bárbara se relajó mucho y miró la proyección de Bruce. No es como dijiste. Bruce tenía recuerdos en sus ojos. Fue él y quien me lo dijo, una vez que mató a alguien frente a mis ojos, y no lo encarcelé, sino que lo interrogué. Entonces me dijo estas palabras. Le hice una cuartada. Al escuchar esto, Bárbara se sorprendió un poco. Realmente no esperaba que hicieras esto. Sí, yo tampoco esperaba eso. En el corazón de Bruce, la vida de Jianli es muy miserable, si perdió a sus padres cuando tenía ocho años, entonces Jianli ingresó al hogar de asistencia social del grupo Wayne ya en el año en que tenía tres años. Más tarde descubrí que la persona que se fue a matar era un asesino brutal que tenía como objetivo mujeres y niños. En esa experiencia, el asesino apuntó a una niña y a su madre, y Jianli ya llegaron tarde, lo que provocó la tragedia que siguió, y la escena fue simplemente miserable. Jianli no pudo soportarlo más, dio un paso adelante, golpeó vivo al asesino con el puño y dijo algo que lo hizo algo inolvidable. Solo los humanos merecen ir a prisión y las bestias solo merecen el infierno. La muerte de la niña y su madre le recordó a Bruce todas las cosas en Crimea Yay e inesperadamente no detuvo a Jianli, sino que le proporcionó una cuartada. Después de esa experiencia, Bruce decidió evitar en la medida de lo posible que Jianli tuviera sangre en las manos. Jianli caminaba por la calle deshabitada y vio que el rayo de luz que se disparaba hacia el cielo había desaparecido, lo que demostraba que Barbara y Black Lily se habían ocupado del señor Frese. El sistema comienza a actualizarse. De repente, el sistema comenzó a actualizarse sin previo aviso. Sistema, abre mi panel y mira. Al momento siguiente, apareció un panel translúcido frente a Jianli que solo él podía ver, y parecía que en el proceso de actualización, la función del panel aún se podía usar. Jianli, género. Masculino, edad. 25. Físico. Súper soldado, súper magia, súper resistencia, súper energía, factor dionisíaco, súper carisma, anticontrol mental. Plantilla. Artillero itinerante, maestro de congelación. Habilidad. Mudun, tudun, batterdun, dominante, armas de fuego y puntería son todos competentes. Accesorios. Cronómetro misterioso. Personaje. Lirio negro. El control anti-mente está registrado en el espantapájaros y el efecto también es muy obvio, es decir, puede prevenir el efecto del control mental. Este efecto sigue siendo bueno, pero no sé qué nivel de control mental se puede prevenir y el papel de otras habilidades depende de sí mismo. Sólo este control anti-mente depende de qué tan fuerte sea el control mental extraño. Desde la hipnosis mental del sombrerero loco hasta el control mental de Star o el conquistador. Jianli supuso que esto debería poder resistir la hipnosis, pero no pudo resistir el control mental de alto nivel. Jianli guardó su panel, miró el cielo oscuro y las comisuras de su boca se elevaron levemente. No quiero ser tanto, es mejor pensar en qué comer esta noche. El tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos son tres meses. Después del purgatorio de hielo del señor Fresé, Gotham City causó cientos de víctimas. Después de eso, Gotham City parecía haber caído en un breve periodo de paz, al menos ignorando las palabras de la persecución policial diaria. Jianli, por otro lado, se quedó en su mansión y vivió feliz con un grupo de hermosas mujeres. Arley está sentada en el sofá mirando televisión, sus manos constantemente se llevan papas fritas a la boca y está viendo el drama romántico en la televisión. O los protagonistas masculinos y femeninos son tan dulces. Selena estaba haciendo yoga a un lado, entrecerraba los ojos y un poco sin palabras. Arley, recuerdo que has visto este drama no menos de cinco veces, ¿no estás cansada de verlo? Acompañando a Selena está Black Lily, que también es el entretenimiento diario de esta última. Por supuesto que no es cansado, porque el encuentro entre el protagonista masculino y la protagonista femenina es simplemente el encuentro mí mismo y dejarme enamorado. Selena y Black Lily se miraron, los circuitos cerebrales de Arley realmente no podían entender. Ha Jianli bostezó y bajó las escaleras, y luego vio tres hermosos paisajes. Dejar. Al ver a Jianli caminar hacia abajo, Arley se levantó de nuevo como un caramelo de piel de vaca y no pudo quitárselo de encima. Buenos días, vete. Te hice el desayuno. Selena sonrió dulcemente, señaló el tocino, la tortilla y los sándwiches en la mesa y le dijo a Jianli. Jianli empujó a Arley, quien se acercó a besarlo y le agradeció a Selena. Gracias, Selena. No, gracias. La casa de Waine. El hombre alto se detuvo en la puerta frente a la casa de Waine Manor, miró a izquierda y derecha, luego abrió la puerta con cuidado y entró. Maestro Jason. Wow. Jason se sorprendió por el sonido repentino y luego se sintió aliviado al ver quién venía. Afu, ¿no puedes hacer un sonido de repente? Una sonrisa apareció en el rostro anciano de Afu. ¿Cómo puedes tener miedo si no haces nada malo? Jason, que fue visto por los pensamientos de Afu, se rascó la nuca un poco avergonzado. Jason está aquí porque quiere decirle a su familia, Afu, que todavía está vivo, pero no quiere ver a Bruce, así que se escabullirá. Esa noche, fuiste tú. Al escuchar esto, Jason se sorprendió un poco y luego supo que Fu ya sabía que la verdadera identidad de Caperucita Roja esa noche era en realidad del mismo. ¿Puedes no decírselo a Bruce? Bruce. Esa es la única petición de Jason, porque realmente no quiere ver a Bruce en este momento. Debido a que ahora culpa a Bruce, el Joker lo mató, pero Bruce no se vengó del Joker y aún así dejó que la otra parte quedara impune y lastimara constantemente a las personas. Aunque el Joker no se ha presentado ahora, como si hubiera desaparecido de la nada, Jason todavía tiene mal corazón por Bruce. Es más, Bruce encontró un Robin para que ocupara su lugar durante su desaparición. Creo que es difícil. Fu extendió la mano detrás de la espalda y en su palma sostenía un teléfono móvil que hablaba por teléfono y mostraba el nombre de Bruce. Tan pronto como las palabras de Fu cayeron, la puerta detrás de Jason se abrió y fue el dueño de este lugar, Bruce Wayne, quien apareció. Hazón. Pero antes de que Bruce pudiera decir algo, Jason pasó directamente por el lado de Bruce y salió directamente por la puerta. No quiero hablar contigo, me voy. Pero antes de irse, Jason se detuvo y dijo sin mirar atrás. Salvaré la ciudad a mi manera y demostraré que mi idea es correcta. Bruce tampoco tenía experiencia de consuelo y solo pudo ver a Jason irse y a Fu se acercó a Bruce. Maestro Wayne, tal vez debería aprender a consolar y disculparse con tacto. Gianli se despertó mientras dormía, miró por primera vez a Selena, que dormía a su lado, recordó el festival de primavera de anoche, besó el rostro pálido y tierno de esta última y luego se levantó para lavarse. Pasó por la sala de entrenamiento y vio a Bárbara y Stephanie peleando, y a Black Lily con un chaleco deportivo y mayas haciendo ejercicio en la cinta. En cuanto a Arley, es posible que todavía esté durmiendo en su gran cama. Después de eso, Gianli llegó a Wayne Manor y, después de comer en la casa, abrió la puerta secreta de la cueva de los murciélagos y luego bajó en ascensor. Tim, que estaba practicando contra Bruce, lo saludó con la mano y gritó después de ver a Gianli. Oye, deja al tío. Tim, ¿cuántas veces te he dicho, no me llames tío, no soy mucho mayor que tú? Tim también tiene ahora 16 o 17 años, y Gianli es solo unos 9 años mayor que él. Tim Drake, actualmente un Robin de tercera generación, es conocido por los fanáticos como Treyoum o Little Red. En cuanto a cuando se unió a la familia Bat, aproximadamente uno o dos meses después del accidente de Jason, Bruce descubrió la existencia de Tim, no tanto por Bruce, sino por Tim. Tim descubre la verdadera identidad de Batman y toca la dirección de Wayne Manor, seguido de Bruce notando su presencia. Bruce descubre el potencial de Tim y tiene el potencial de convertirse en Robin, pero Bruce, que acaba de perder a Jason, no planea volver a aceptarlo. Bajo la burbuja blanda y dura de Tim, Bruce acepta condicionalmente a Tim y lo entrena. La condición es que Tim debe someterse a un entrenamiento físico y mental antes de convertirse en Robin y, lo más importante, debe obedecer sus órdenes en sus acciones. Ven a pasar el rato conmigo tan temprano hoy, ¿por qué no te cansas de esas novias en casa? Cuando Bruce dijo esto, todavía miró a Gianli con una mirada divertida. ¿Aquellos? ¿Tienes muchas novias aparte del hermano mayor? Tim le preguntó a Gianli con una expresión simple. ¿No escuches las tonterías de Bruce? El mío es un piso serio, muy verde y respetuoso con el medio ambiente, sin una pise de amarillo. Gianli tomó el té negro que le entregó a Fu con la cara negra y le dijo a Tim. Después de charlar con Bruce y los demás en Wayne Manor, Gianli se fue. Llegó a un parque deshabitado, sacó el misterioso cronómetro de la mochila del sistema en una silla del parque y lo observó con atención. La introducción del sistema al misterioso cronómetro es que puedes presionarlo para saber qué se enviará. Gianli tampoco esperaba que el sistema también reprodujera el conjunto de Riddler. Entonces inténtalo. Al momento siguiente, Gianli presionó el botón sobre el cronómetro y, de repente, el cronómetro emitió una luz azul deslumbrante que envolvió a toda la persona de Gianli. Gianli solo se sintió mareado y todo frente a él comenzó a cambiar sorprendentemente. Cuando la luz azul se debilitó lentamente, Gianli abrió los ojos y se encontró en una escalera de fuego oscura. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estoy? ¿Será que este cronómetro que tiene en la mano tiene la capacidad de viajar por el espacio? Pero obviamente cuando estuvo en el parque antes, todavía era de día. Entregue las cosas valiosas. De repente, un grito desde abajo interrumpió el pensamiento de Gianli, escuchó el sonido y vio a un ladrón encapuchado sosteniendo un arma apuntando a dos hombres y una mujer. Los ojos de Gianli se abrieron ligeramente, como amigo de Bruce Wayne, naturalmente había visto la foto familiar de su familia, y no eran esos dos hombres y una mujer exactamente la pareja Wayne y Bruce cuando eran niños. Resulta que este cronómetro no es solo un salto espacial, sino un viaje en el tiempo y el espacio. Los pensamientos volvieron a la realidad. Como amigo, Gianli quería saltar para evitar el accidente, pero de esta manera, ¿qué tipo de cambios sucederían en el futuro? Gianli no lo sabía. Si los Wayne no hubieran muerto, entonces Batman no habría existido y sería posible desencadenar eventos similares al punto de inflamación en el futuro y provocar que el mundo cambiara. Gianli suspiró, presionó el botón del cronómetro y se convirtió en una luz azul para dejar uno de los eventos que debe vivir el universo DC. Gianli cruzó de nuevo, llegó a una altura de 100 metros arriba, mirando el océano azul debajo de él, había determinado en su corazón que no solo el tiempo es incontrolable, sino que también la ubicación espacial es incontrolable, hablando de aleatoriedad. Después de varios cruces, Gianli llegó a un denso bosque, donde la luz del sol brillaba en el suelo como volutas de arena dorada. Hay una leve fragancia en el aire y está tan lleno de vida aquí que no es el ambiente fantasma de Gotham City. De repente, el ladrido de un caballo vino detrás de Gianli. Gianli se volvió para mirarlo, resultó ser un caballo blanco y descubrió que el caballo blanco tenía sillas de montar y otros equipos, lo que demostraba que este lugar estaba habitado. Como si el caballo blanco no tuviera miedo de los vivos, caminó hacia el lado de Gianli y frotó la palma de Gianli con su larga cabeza. Aún soy una niña. Gianli nunca pensó que el super encanto de su cuerpo también podría cruzar especies, entonces, ¿no sería una mujer extraterrestre? Eh, jajaja. Gianli de repente escuchó un sutil sonido de risa, así como el sonido de una cascada, parecía que había gente aquí.